¡Bienvenidos a Mañanísima! Llegó el viernes con toda la teoría que está nuestra conducadora, la Leona, la estrella del pueblo, ella es Carmen Barbieri. ¡Bravo, Carmen! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Qué lindo el día porque estamos vivos! Diría mi papá, ¿cómo me duele la cabeza? Menos mal que me duele, quiere decir que estoy vivo. ¿Cómo andan, chicos? ¡Buenos días! ¡Venga, venga! ¡Discreta! 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 ¿Cómo se usa el verde? ¡Viste, son los colores que se viene el verde, el funcional! Pero distintos verdes, un verde distinto a este y a este. Sí, todos distintos. ¿Y quién te ha visto, mi amor? Esto es de Callu Campana, tiene ropa re linda y que no es nada cara. La pregunta es, ¿tendrá mi talle? Porque, viste, uno cuando es LXL capaz que no hay. ¡Ay, mi talle! ¡Debe haber! ¡Qué bueno! ¡Qué importante! Que nos den bola a las que somos más grandotas o rellenitas. ¿Cómo le va? Teresa... También es pire verde, mirá. Vení, vení, mostrá, mostrá. ¿Alfileres de gancho? ¿Tres alfileres de gancho? Tres. Tres. Tres empanadas. Uno por cada uno de nosotros. Tres empanadas. ¿Se nota que es verde o no? Me encanta porque es un joggy. Mirá, tiene... Mirá, mostrá, mostrá, mostrá acá. Está lindo. Como un joggy. Nada de pancita. Está bonito, mi chico. A ver, da una vueltita. Una vueltita atrás. ¡Ay, estás hermoso! Me gusta como viniste. Mirá, estamos como combinados. Porque a veces viene muy serio, viene muy de traje, tragedia él. Muy de traje o no, o no. Él se viste tan bien que a veces digo, no, esto es re croto, porque Pampito se viste muy bien. Se viste muy bien, es verdad. Para la mañana quizás demasiado. ¿Vos no te sentís crota al lado de él? Sí, yo sí. Al lado de él. Porque yo me he visto muy cómoda. Yo voy a cocinar y entonces tengo que estar cómoda. A mí me gusta ese look, me encanta. Ay, yo estoy feliz. Y las zapatillas, que no me las van a hacer. Ahora me las estoy usando porque tengo el pie hinchado este, ese que tengo roto. Pero, que se está cerrando. Pero cuando tengo que volver al taco, ¿cómo hago para ponerme todo? Son como galácticas tú. Son galácticas, sí. Estoy feliz, estoy cómoda. Siempre estoy feliz hasta sin flequillo hoy. Hay días que me levanto y digo, ¿para qué me corté el flequillo? Es incómodo. ¿No te pasa a vos? Y aparte el flequillo lo tenés que recortar cada tres días porque te crece un poquito y ya te molesta. No, no, pero yo me lo corté muy corto. Entonces digo, ¿por qué me corté el flequillo? Entonces hoy al costadito parece que disimula que tengo el flequillo. Me gusta el costado. Bueno, ¿cómo están todos? Todos mirando. Te voy a agradecer, tengo ayudantes importantes. Cuando voy a cocinar, primero, como Penca, Penca siempre me ayuda en todo. Con una cara como diciendo, le voy a cortar la cebolla. Pero está. La tía, la chiquita. A nuestra productora jovencita. Guadalupe, venga, venga. Guadalupe, venga. Y Julia, Julia, Julia. El dúo. Venga. Pero, ¿dónde está la juventud? Julia se saca el sol. Acá estamos. Venga, venga, venga. Venga, con micrófono. Sí, estas son mis chicas, jovencita. ¿Qué edad tenés, Julia? 18. 18, para hacer el micrófono. ¿Y usted qué edad tiene? 24. Guadalupe. Carmen, contemos que las chicas, bueno, con Guadalupe hablé. Julia va a la facultad, trabaja mil horas por día, duerme poco. Es un ejemplo de la juventud. Esta es Julia, muy bien. ¿Y estudiás y te va bien? Sí. Dame un promedio. Dame un promedio. Promedio siempre nueve, siempre todo promocionado. El otro día estaba grabando esa carita, ¿eh? El otro día estaba llorando. ¿Por qué llorabas el otro día? ¿Por qué llorabas el otro día? Vamos a hablar. Es frustrante. Uno a veces se bloquea porque tiene muchas cosas para hacer, pero para todos los chicos... Agarró el micrófono para hablar. Sí, me encanta, me encanta. Dale y contá. ¿Cómo aprende conmigo? Siempre se puede lograr. Con mucho esfuerzo, a veces se estresa. Yo lo decía así, ¿verdad? Por la facultad y por otras cosas. Es estresante, es estresante. Uno se bloquea muchas veces, pero se logra, siempre se logra con el esfuerzo. A ver, pues sale a Guadalupe. ¿Y vos estudiás, trabajás, tenés novio, quiero saber todo? Bueno, trabajo. Sí, acá, todo el día. También hacen la jaula. ¿Hacen la jaula? Hacen la jaula. Hacen la jaula. Trabajan un montón. La jaula. ¿Y después estudiás? No, por el momento no. Por el momento. Estás angosa, mamá. Sí, un poquito. Un poco de clima, sí. Un poco de clima, sí. Un poco de clima, sí. Escuchame, ¿y tenés novio? Sí, Guido se llama. ¿Cuántos están saliendo? Tres meses. ¿Tres meses? Tres meses. ¿Cómo se llama él? Guido. 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 ¿Es bueno, es bueno? Muy bueno. ¿Es compañero? Compañero, amigo. Bueno, son muy jóvenes. Ya se les va a pasar, chicas. ¡Un aplauso! Qué lindos son las dos. Julia, cuando entra a cámara, se saca el saco. Pero ¿cómo? Primero dijo no, porque pensó, no estoy muy maquillada. Y después agarró el micrófono. Contame cómo prenden rápido. Ojo vos, que se sacan el huevo. Me encanta, sí. No, me encantaría tener a su día sentadas acá. Sí. Me encantaría un día que estén sentadas acá. Bueno, y Juliano, que está hoy, tiene un día mal humorado. Oh, vino con la peor de la sonda. Perdón, escúcheme, jefe de piso. Juliano está medio loco. ¿Tangún una mañana? Señor, señor, ¿qué tiene que decir? No, pasó así. Tengo una mañana tremenda. Llegué y estaba todo lleno de agua ahí donde yo dejó todos los penetros. Yo no fui. Es que estábamos bañándonos. Él iba a decir, ¿quién fue? ¿Quién fue? Y todos se hacen los boludos. O sea, es verdad. Después me están cancelando los autos. ¿Por qué gritás? Y te da ese micrófono, no grites. Me cancelan los autos. Al cagüete. Al cagüete, te gritan. Hoy tenemos un programa. Esperá, nos bañamos ahí antes de empezar. Vos llegás tarde. Todos juntos nos bañamos. Callate, mirá, te trasluces. Ahí el gato que no le pusimos el nombre me hace un lomo al estadio. El gato, después quiero que venga una cámara y que vea. Ay, me lo limpiaste. No, no, lo limpié. Ay, no quiero que me lo limpie porque el gato anda por mis sillones y me deja las patitas. Yo muero de amor. A ver, ¿se ve? ¿Se ve? Yo no quiero alzar a Upa, el gatito. Acá se ve, pero a ver, hago así. Se verá acá, mirá, patita, patita, patita. Hay que ponerle un nombre. Pero que a la noche vendrá, a la noche. Maña le pusimos por mañanísima. Maña. Ah, maña. ¿Sabés por qué estoy así como tan, tan vorágine y todo eso? Porque tenemos... Ay, ¿te gustan mis zapatillas? Ay, son nueve. Yo gané bien, ¿no? Un montón. Para poder comprar una par de zapatillas. No, que estoy a full así con el celular y todo eso. ¿Se cayó gente? No, no se cayó. Tenemos cuatro invitadasas hoy al programa. Entonces... ¿Por qué está colorado, Juliano? ¿Por qué? Te estás sintiendo mal, me están diciendo. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Está muriendo. Bueno, no, pará. Estaba hablando de las invitadas. ¿Vendrá las invitadas? Estás todo frío, querido. Estúpido. Bueno, esta es mi gente. Mi gente. Bueno, amo a esta gente. Con esta gente, las que están detrás. Y hacemos todo este equipo maravilloso. Bueno, hoy jugamos, como siempre. Poneme el número. La foto más divertida. Yo se pedí a sacar dos, Eugenia. No sé si podemos sacar dos. ¿Cómo bailar eso? Hoy, dale. 11, 6, 8, 3, 7, 6, 1, 2, 9. La foto más divertida. Y si tenés para mandar, mandemos. Porque la gente de temprano manda. Además, siempre dicen, qué linda este... Ay, si no quieren levantar, papito. Arrancando el día laboral desde casa con ustedes. ¡Papito, te amo! ¡Te amo! Poné corazones verdes. ¿Por qué tengo los ojos tan linchados? No, saliste blanco. Ahora vamos a hablar de los ojos linchados. Salió blanco. A ver. Ay, Dios mío. ¿Qué más? Buenos días. Me llamo Elena. Qué lindo. Nos miran desde todos lados. Tres bellezas en un bello día. Ahí estoy. Yo la cara, la boca abierta. No, cerrá la boca, mujer. Ay, mirá, Julián sin parar de hablar. Por eso es mi boca abierta. Abre un micrófono y dijo, bueno. ¿Qué pasa con doble? Una locutora ya de años, una señora grande. Buen día, buen programa, soy Jennifer, son mi compañía. Buen viernes, Carmen, sos lo más desde Marden. Marden, Marden, ay, cómo está. Me estoy enamorando de Pampito. Necesito que me mande un beso candela de Entre Ríos a la cámara. Ya, ya, beso candela de Entre Ríos. Ay, beso. Eso es como un lámpara. Buen día, Mañanita. Ay, mirá, yo atrás. Ella está recién levantada. Ella me botea. No me gustaría estar en el lugar de ella, con los pelos así. En la cama, mirando telé. Mirando la telé, qué lindo. No se vayan, porque hay un programón, como siempre un programa. Desde La Plata, haciendo el aguante en mi guardia. Saludos a los tres, los queremos. La guardia que puede ser. La guardia que debe ser. Debe ser médica, ¿no? Puede ser, claro, de un sanatorio, de un hospital. Puede estar en la guardia. ¿Cómo laburan los médicos, eh? Sí, laburan un montón de cosas. Es que le encanta, además. Sí, la gente de la salud encanta hacer eso. Sos bello, Pampito. Saludos desde Salta. Gracias, me levantan un poco la autoestima. Sí, yo me entre ríos. Porque vamos por todo el país, a ver quién más está enamorada de Pampito. Me encanta. Me encanta cómo sos Carmen, dice Yamila Verón de Estrada. Qué linda, qué linda gente. Bueno, y manden a ver fotos. Pampito, te amo, dice Dayana. Te aman, la gente, te aman. ¿Qué pasó? Antes te odiaban. ¿Y por qué me hiciste bien vos? Fuiste que bien, que te saqué lo mejor de vos. Que así es todo. Lo van a llamar para sex. Bueno, desde Mardel. Pampito, ¿querés ser mi yerno? Ya buscan para ti. Novio para la hija o el hijo. Muy bien. Bueno, entonces, la mejor foto, no la mejor, siempre me corrijo. La más divertida, ahí gana un día en el spa. Arroba veladerm.ar. Entren, por favor, fíjense las cosas maravillosas que está haciendo Veladerm. Así que hoy voy a sacar dos, dos llamados telefónicos. En la mitad del programa, Eugenia, y al final, porque si no, no entra. Esta foto me encanta, Sara. Me está dando mate a mí, yo no se lo puedo agarrar. Son lo más, qué lindo equipo. Qué lindo, la verdad es un lindo equipo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ahora vamos, y si tenés, yo estoy como un poco acelerada. Es viernes hoy, hoy es viernes, tu cuerpo lo sabe. ¿Tenés Buenos Aires? ¿Tenés Buenos Aires? Quisiera, vos que sabes que amaneció con una temperatura muy agradable, linda temperatura, un 15. Al sol. Fue bajando, fue bajando, dije, ay, y ahora hace frío. Va a estar como inestable el tiempo, entre templado, no calor, y un poco frío. Pero vamos a tener un fin de semana maravilloso, con sol pleno, sábado y domingo. Yo quería que llueva. No, no va a llover. No, no va a llover. Yo quería que llueva todo el fin de semana, así no salgo ni a la vereda. 13.9 ahora. ¿Qué querías que llueva para qué? Que llueva para descansar y no salir. Porque está cansado, ¿puedes? Pero vos tenés que salir, tenés que trabajar el sábado. Sí, no, no, el sábado, el grabé. Ah, grabaste. Porque son los Martín Fierro de Radio. La vea noche a las 11 de la noche grabé. Cuando llueve yo salgo igual, porque es lindo la lluvia. Sí, pero bueno, pero por lo menos el que hace es salvado. Bueno, lindo, lindo. Mirá, hay nubes. Va a haber nubes, por lo menos sol, nubes, sol. Yo quiero tomar... Tiempo templado, hay que disfrutar el tiempo. Y cuando llueve también, porque estamos vivos y estamos felices de estar acá. Hoy cocino. Hoy voy a hacer una tortilla, pero muy a la Carmen. Todo en crudo, todo en crudo y al horno. Y sale una tortilla muy sana porque nada es frito. Ni siquiera herví la papa, la rallé. ¿Y es fácil de hacer? La voy a mostrar, sí, es muy fácil. Todo lo que hago yo es fácil y rápido. El horno no me lo apagaron, ¿no? Está encendido, tiene que estar encendido. Muy bien. ¿Quién más? Tenemos muchísimas cosas, pero tengo que ir a la mesa de noticias. En mesa de noticias, arde la mesa. Vamos con la mesa de noticias. Feliz. Arde, 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 papi. Arde, papi. Bien, me encanta. Ahí está, ahí estoy bien. Vos no te acerques a mí, porque dicen que vos me robás planos. Claro, sí, hace así. O si no yo, o si no yo. Cuando ella habla, yo hago... Lo metemos así. Están en un programa de televisión, chicos, no están en la casa. Claro, no jueguen, no jueguen. ¿Cómo dice Fede? Esto es su trabajo. Esto es su trabajo. Ustedes no son mis hijos, es su trabajo. Bueno, hablando de Fede, ¿hablaste con Fede? Sí, hablé un montón. ¿Sabés algo? ¿Hace o no hace teatro? No, no creo que lo vaya a hacer. Ah, no tiene tiempo, él viaja mucho. No, no tiene tiempo y... Es caro, Fede, te digo. ¿Es caro? A mí me contaron... Ah, tiene un calle caro, ¿no sabías? Sí, pero bueno, se lo pagan porque lo vale, lo quieren igual, Carmen. Él pide, si se lo dan, ¿viste? ¿Qué es eso? Muy caro decir. No voy a decir un número, me va a matar. No, no diga, no se dice lo mismo. ¿Vos le enseñaste algo? ¿Pero te dijo a vos? No, él lo me dijo, él me contó otras cosas y bueno, de eso me enteré por otro lado. Ah, mirá vos, bueno, que pida y lo que pasa es que está muy ocupado. Y cuando uno está muy ocupado y no quiere hacer teatro porque no tiene tiempo... No, pero no es que no quiera, a él le encanta el teatro, lo que pasa es que no puede viajar y... Pero cuando uno podés pedir, por ejemplo, millones. Y si te lo dan. Y si te lo dan, tenés que hacerlo, pero no te lo dan nunca. Bueno, empecemos. Mirá, a mí me encanta, yo cuando digo, es una broma, cuando digo otra vez Wanda, me encanta seguir la novela de Wanda, Wanda Nara, y me gusta seguir también a Elegante, porque yo soy fan de Elegante, ¿sabes? ¿De quién soy fan yo? ¿De Elegante y qué más? Y de Lali. Muy bien. Rápido, rápido, rápido. Pero tenía que contestar yo, Pampito. Entonces, tenemos que contar todas las cosas que hace. Elegante, Lali no, porque todavía no sabemos nada de Lali, pero también de Wanda Nara. Estuvieron cenando, ¿no? Ustedes saben. Elegante y Wanda. Fueron a cenar a un restaurante muy caro que está en la Costanera. A ver, filtró supuestamente el precio de lo que habría pagado Elegante. ¿Cómo se filtra? ¿Cómo se sabe? Bueno, igual, aparentemente es mentira. A mí me parece que es poco, porque no estaban solos los dos. No, por eso, si es ese número que se habló de 100.000 pesos. 100.000 pesos es para un grupo, porque creo que había cuatro como mínimo en esa mesa. Pero depende de qué tomaron. Estaban en un lugar, que no voy a decir, muy bien. Ese lugar yo voy a comer ahí. Y no es tan caro. Los precios no son tan caros. Pero cuando pedís un vino caro. Pero depende del vino. Si un champán caro. Yo como no tomo alcohol, no sé. Pero si pedís. Se suma mucho. Con el alcohol. Con un buen vino. No hablo de alcohol. Porque no es que tomen alcohol los chicos. Si un buen vino, ya suma. Sí. Y un buen champán. ¿Viste que hay vinos que salen por ahí? Un vino te sale 50.000. La gente que tiene plata. Ahí está. Mirá, esa es la foto. Esto fue hace unos días. Cuénteme. Y aparentemente habrían pagado 100.000 pesos y lo había pagado elegante. Pero ahí es elegante. Cosa que cuando Tamara, la ex de elegante, se entera y se puso loca porque... Perdón, me voy a corregir. Es feo lo que dije. No, no. Se enojó porque... Es una forma de decir... Yo también digo, qué locos estamos... Es una forma de decir... Sí, pero si es real, como lo que dice Tamara, tiene razón. Le molestó a Tamara. Claro, porque según dice Tamara, elegante. Le quiere pasar de cuota para ella y para su hija 50.000 pesos por mes. Y si te enteras que el papá de tu hija gasta 100.000 en una cena. Pero cosa que igual después desmitieron. Y después se compra un auto de alta gama. No sé la que tiene autos que tiene. Pero no se puede... A ver, cuando uno pide para su hijo tanta plata, después te arrepentís y decís, pero mirá lo que gastó en una cena. No tiene nada que ver, no te puede marcar. Tenés que pedir lo que realmente necesita. Lo que corresponde. Y lo que dice la justicia. Porque hay que ver esos 50.000 pesos si aparte le paga el alquiler, le paga los impuestos, le paga el supermercado. Además está presente. Y aparte los 50.000... Pero lo que dijo Tamara es que nada más de obra social tiene 22.000 pesos. Pero capaz que se lo paga, se lo paga. No, bueno, si lo está diciendo es porque no se la paga. No creo que le digan que haga eso. No sé, yo te digo lo que dice Tamara. Aparte, Cipola es su abogado, que es quien lo aconseja. Le voy a preguntar a Cipola cómo es este tema. No creo que le haga eso a su hija. Pero ¿cómo no le va a pagar la salud a la hija? ¿Cómo no le va a pagar? Le pago yo a mi hijo hoy, que es grande, no quiero que él se pague. Hasta que yo pueda. Cuando no pueda, bueno, él pagará la mía también. Pero aunque sea la salud de que me deje pagar, se lo supliqué. Sí, sí. Dejame pagar la salud. Pago la mía, pago la de él. ¿Entendés? Es normal. Escucha, vamos a empezar por el principio, que me encanta la historia. Como decía mi papá, cuando yo tenía que contar algo, dice, pero del principio, otra vez. Bueno, pero déjame contarle una cosita de esto que estábamos hablando de la cena, que ayer en el vivo que hicieron Wanda y Elegante, porque ayer hicieron un vivo, desmintieron esto de que Elegante pagó si en mil pesos la cuenta. Ah, desmintieron. Lo que dijo Wanda fue, la cuenta fue la mitad y la pagué yo. Si quiere, dice, si te traje problemas, le dijo Wanda, te muestro, porque era una cena de negocios y viste que es el negocio de Wanda. A mí me parece que tiene que pagar siempre el hombre. No, es que ellos están... Elegante es bárbaro, es muy, sabemos. Pero si la empresaria es Wanda. Con sus amigos, con todo, es muy generoso. No, y aparte ella lo contrató para la campaña. Claro, por eso. Yo conté que ellos tienen un proyecto juntos que es sacar un tema musical. Me encanta. Entonces, por eso también se deben estar juntando tanto. Tienen mucha onda, ¿eh? Mucha onda para vivas. Y me gusta la pareja, hablo de ficción, ficción. Porque no quiero lastimar a nadie. La pareja de ficción me gusta. Hay que dar un mensaje, yo cuando pienso en Tamara, que dice, solo me pasa 50 mil pesos. O el caso, bueno, Cintia Fernández y que tiene razón. Creo que el mensaje que hay que dar es, está bueno no depender económicamente de nadie. No, pero cuando tenés un hijo, sí. Sí, pero te da bronca. No, no dependen, tiene que aportar el papá. Si vos tenés una hija con esa persona y vos ves que esa persona se la está delirando toda la plata. No, no, no tenés que fijarte en lo otro. Vos tenés que pedirle lo que necesita a tu hija y después que haga lo que quiera. Si vos ves que no cumple con tu hija y esa persona se está delirando toda la plata y a tu hija no le da lo que corresponde, y da bronca. Te voy a corregir, ¿él no cumple? Bueno, según dice Tamara, estamos analizando lo que ellos exponen. Porque él es un gran padre, está presente, no creo que no cumpla elegante. Vamos a, vamos a, antes que nada, yo quiero tomar un mate porque, ay vos tenías ya servido de mate. Yo me decirlo antes. Ah, cuéntame. Yo también quiero. Por favor, las damas, las damas. Con la mejor yerba, playadito, dirigen. Correntina puede ser tu amiga todo el día o a la mañana, a la noche, durante el día. Un matecito con la mejor yerba, playadito, ¿no, locutor? Yerba, mate, playadito, no puede faltar a la hora de tomar tus mates. Qué bueno. Y acompáñalo con Alfacores. Los amigos de Subón nos dan los mejores Alfacores, el mejor dulzor a la mañana, a la noche, cuando tenés ganas de acotarte. Hay sus tres variedades, maicena, chocolate blanco, chocolate negro, ¿no? Encontralo en todos los supermercados de tu barrio. Puedes comunicarte al 44626585 o por WhatsApp al 1144079800. Guau, qué bien. Gracias, locutor. ¿Cómo anda, Lucas? ¿Bien? Muy bien. ¿Bien? ¿Abuela, bien? Perfecto. La semana que viene hay empanadas. ¡Qué rico! No iba a preguntar yo, pero bueno, bravo. Gracias a la abuela. Bueno, a ver, vamos a ver el vivo. Vamos a empezar por el principio. El vivo que hicieron ayer. Porque hizo un vivo. Sí, ayer. Contale. Ayer hicieron un vivo. Wanda Nara y Elegante. Primero estaban, cada cual, desde su cuenta de Instagram y después terminaron el vivo juntos. ¿Qué quiere decir? Estaban en un... ¿Qué se hace? Mitad, ¿no? Mitad y mitad. Para mí eso es Nordelta, porque ayer subieron una historia donde se veía Wanda Viva en Santa Bárbara, se veía en el cartel que iba para ese lado. Y después les voy a contar una información que tengo sobre este tema. Solamente te tiro el título. Elegante no se lleva nada bien con alguien del entorno de Wanda. Ya me imagino quién es, ya me imagino. Bueno, después lo decimos. ¿Vamos al vivo? Vamos a divertirnos hoy. Me encanta la novela, me gusta. Sin lastimar a nadie. Pero vamos a contar. Vamos al vivo y después seguimos hablando. Ah, vos estuviste. Ah, pará, otra cosa que quiero aclarar. Te pagué la cena porque era una cena de trabajo, pero daría mandarte un ramo de flores a París. ¿Dijeron que vos me enviaste un ramo de flores? Sí. Sí, estaban hermosas las flores. Gracias. Estaba re antiguo. Ese método antiguo, ¿no? ¿Por qué decís, por qué creés que la gente piensa directamente en una relación, en una pareja? No sé, porque, no sé, porque te vieron cenando conmigo. Guau. ¿Qué? Ah, y por eso solo, ¿viste? O porque haremos buena pareja, no sé. Después, ¿qué? Podría ser. Después, ¿qué más? ¿Dónde nos vieron? Ningún lado. En las fotos. Ningún lado más. Ah, no, en el boliche. Es cierto. ¿Y ahora que dijiste que estás soltero, te escriben muchas chicas? Sí, sí, me escriben de ese tema. Elegante, ahora que estás soltero, ta, 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 pum. Me envían de todo. ¿Fotos zarpadas? También, de vez en cuando. ¿A vos te envían fotos zarpadas? Sí, pero yo no abro los privados. Bien, mirá, 100.000 personas estaban viendo. Sí, casi un punto de vista. Igual ella es muy viva porque lo hace a propósito cuando hay un programa al aire, cuando está intrusos o cuando está LAMP se conecta porque saben que enseguida... Pero viste que es seductora ella. Ella se hacía... Muy inteligente. Ella se hacía la sexy. Como que beboteaba. La beboteaba. A mí me dijo un día, mi hijo, ¿estás haciendo la gato? ¿Qué es la gato? Hola, ¿qué tal? Me beboteaba, hacía trompitas. Ayer hablamos y decíamos, imagínense, Silvister, ¿y qué hace en un vivo lo que debe ser sin cámaras? Capaz que tranquila porque con cámaras ella sabe que atrae. Es muy inteligente. Bueno, tengo la segunda parte. Tengo la segunda parte. Esta parte estuvo muy buena por esto que estaban marcando ustedes, ¿no? Me parece que esta cosa de mostrarse seductora con Tamara, con elegante, con elegante, hace que Tamara se ponga loca y ayer el público... No lo hace para que Tamara... No sé si lo hace por eso, pero a la gente le cae mal. No es loca, es la palabra. Para que Tamara se enoje. Ayer Ángel Ebrito se puso a leer los comentarios, después los tuvieron que sacar. ¿Sacaron los comentarios? Les decía de todo. ¿A quién le decía? La gente que estaba en el vivo a Wanda. Ah, ¿lo sacaron? Le decían, ¿por qué le haces eso a Tamara? Vos no te gustó porque te tomó partido. Por eso te digo. Así como la gente... Capaz que no le conviene a Wanda eso. Así como la gente la bancó a Wanda en el momento de la China, ojo porque hoy la situación se le está dando vuelta. Totalmente se te da vuelta. Porque se está metiendo Wanda y está jugando y no desaceleró, porque ayer en todo el vivo que hicieron, lejos de enfriar este juego que están haciendo, al contrario. Y que queden como amigos que daban a entender otra cosa. No, todo el tiempo jugando y coqueteando. Bueno, pero está jugando con una persona que está recién separada, que tiene un bebé, que la madre está haciendo un reclamo. Y Tamara parece ser que lo sigue amando. Y bueno, y Tamara dijo que le molestaba esto. Entonces, digo, hay que tener cuidado porque no todo es... Porque a ella también le molestaba en su momento. Pero yo te digo. Cuando pasó la... No hagas lo que no te gusta que te hagan. Mira, hago una pregunta. ¿En qué lugar estaba en el vivo? ¿En qué lugar estaba elegante? ¿Elegante? Ahí estaba como yendo a encontrarse con Wanda en un auto. Para mí estaba frenado afuera. Ah, ¿en un auto? Sí. Estaba en un auto. ¿Afuera de dónde? De la casa de Wanda. Y después entró. Ah, estaba yendo a la casa de Wanda. Claro, después se encontraron. Wanda en la casa, él yendo a la casa de Wanda. Él se grabó en la autopista manejando. ¿Ustedes vieron ese video? Sí, te lo vi a vos. Sí, pero lo criticaron mucho. Lo criticaron. Vamos a ver la segunda parte. A ver, a ver, por favor. ¿Vos estás soltera? Yo sí. ¿Dónde estás viviendo? ¿En Australia? No, pero quiero saber si estás soltera, soltera. ¿Y cómo es soltera, soltera? Quiero saber lo que me lo digas vos. Sí, te digo que sí. Bueno, listo. Pero yo lo dije, güey. Vos me decís. Pero vos lo aclaraste hace poco, pero estabas hace rato. Más o menos, sí. Pero lo que pasa es que no se decide de un día para el otro. Claro. Obvio. Y más cuando hay hijos, es como que es todo un proceso que tarda. Sí, es un proceso, un gran proceso. ¿Preguntan pareja nueva o amigos? ¿Vos qué decís? No, te preguntan a vos, dice. Que responda elegante, dice acá. ¿Estás segura? Sí, te jura. ¿Y somos buenos amigos, o no? Muy buenos amigos. Bastante bien. ¿Tenés a mias mujeres? Sí, tengo, tengo. Oh, pero no se va a la misma. ¿Me invitaste a General Rodríguez a comer? ¿Es verdad o mentira? Es verdad. Te lo dijiste hace un momento. ¿Y quién cocina? Yo te diría que cocina, pero no sé. O sea, sé cocinar, pero cuando estoy ahí, lo que me lo voy a hacer es ponerme a cocinar. ¿Y qué asustes? Oh, oh, cocinaría algo. ¿Me invitas a comer y cocinas vos? Yo te invité a comer y pagué el otro día, por ejemplo. Bueno. Ahora te invito a comer y cocinar. Yo compro, ¿eh? ¿Sabés por qué compro? Te voy a explicar. ¿Por qué? Ellos están vendiendo. Lo que tienen puesto. Lo que van a hacer. Sí, lo que tienen puesto. Pero los que estaban ayer vendiendo especialmente, son más vivos que el hambre. Wanda es viva. Los dos, porque Legante sabrá que le cobró. Sabrá que le cobró Legante por hacer todo este circo. Es que a Wanda le sirven sus seguidores. Es las camperas que tienen. Las camperas esas que tenían a las dos puestas son las de la marca nueva de Wanda. Muy bien. Es lo que están vendiendo. Muy bien. Entonces, está bien, qué sé yo. Mientras no lastimen a nadie. Ese es el problema. Si realmente alguien sale lastimado, hay. Mirá que a Tamara me parecía que por ahí era un poco débil su testimonio. O que estaba jugando. Sobre todo cuando salió a hablar su abogado en la tarde del programa de Karina Masoco, que fue el abogado de Tamara. Y empezó a decir que le iba a pedir una perimetral, a Elegante, que no sé qué. Y pero que es violento. Y no terminaban de aclarar y dejaban todo como un barro ahí. Pero creo que Tamara habló que Elegante era violento. No, en verdad, la hermana de Elegante subió una historia que aclaró bastante. A la hermana de Elegante. De Elegante. Subió una historia que aclaró bastante. Al revés, era claro. Donde dice que Elegante se ha descargado pegándole a la puerta, pero nunca a Tamara. Como que tuvo algún... Porque cuando vos viste la puerta, Ruta, vos... ¿Se acuerdan que yo lo mostré acá? Ah, y me decían, y después no les gustó a la familia, lo que yo vi a entender. Él tenía los puños lastimados. Estoy hablando de cosas que... La puerta y algo más abogado, ¿qué era? La puerta, el auto tenía un abogado, la escalera tenía la baranda rota. Igual es violento, era un tipo que le está pegando una trompada. Seguro, pero para... Esa vecina lo vimos, no digamos que violaba. Quiero aclarar primero... No, no digo que Elegante sea violento, digo que es violenta esa situación. De tener que pegar, no es la forma de descargar. Ahora, lo que digo es, primero, a la familia que le molesta esto que se habla, ellos mismos lo subieron a sus redes, primero. Ellos que se hagan cargo, ellos subieron esto a las redes. Y segundo, a ellos le molestó que se habló esto, pero ahora lo confirmó la hermana de Elegante. Era una historia que puso, nunca le pegó a Tamara, mejor que se descargue con la puerta, como justificando. A mí Elegante me cae súper bien, pero acá nosotros no estamos para... Es la madre de hablar, como me cae. Claro, la madre vino acá, es amorosa, son todos divinos. Sí, él es muy divertido. Él es divertido, él es carismático, me encanta lo que está haciendo, sobre todo lo de Tinelli. La última entrevista que le dio a Lam, la verdad que habla de una madurez, de cómo entendió Elegante con tan pocos años. Y educado. Claro, con tan pocos años en esto, y él de edad... Dice que lo que, pero es su forma de hablar. Pero sí, pero cómo aprendió a declarar. Me sorprendió la entrevista que les dio a ustedes a Lam. Excelente. Excelente, educado, contestó claro todo lo de Tamara. Él tiene claras las cosas. Sí, pero ayer Tamara, cuando estaba el abogado de Elegante, Alejandro Chipola, en el programa también de Karina Masoco, hablando y declarando de qué es lo que tenía, de que todavía no le habían llegado la situación para establecer una perimetral, de que Tamara vivía en una casa carísima y que tenía un auto carísimo, Tamara escribió un poco largo en su cuenta de Instagram, un descargo, que la verdad, que me pareció también bastante creíble todo lo que fue contando, y de una chica jovencita, que me parece que está muy dolida, y que también la fama, el éxito y el dinero le llegó a esta parejita, digo parejita porque son jóvenes, le llegó estando juntos, pero le llegó así de golpe, y hay que saber manejarla también. Es difícil. Digo, para los dos, no sé si lo tenemos a ese... La fama, no es puro cuento. A esa historia, así la analizamos. Ahora, igualmente esta pareja ya, lo que hizo el detonante, lo que hizo que ellos se separen fue el famoso video viral de Elegante saliendo del pelo con Luli Romero. No es que ahora por Wanda, ya venían mal, y me parece que si Elegante le pasaba esto, de que se ponía nervioso y descargaba con la puerta, es saludable que no estén juntos. Una pregunta, porque todo pasa por las redes. Tamara, ¿dió alguna vez una nota? ¿Habló con algún periodista? Dicen que pidió plata. ¿Ah, pidió plata? Sí. ¿Qué buscada debe estar? 5.000 dólares pidió. A mí me encantaría hacerle una nota a Tamara. O sacarla por Zoom, o por teléfono. 5.000 dólares pide. Ah, pide 5.000 dólares. Que no se lo va a pagar nadie. No. Ah, no, no sé, no sabés nunca si se lo van a pagar o no. Pero qué buscada está, ¿no? Está muy buscada, sí. Bueno, a ver. Igual, bueno, habla por las redes. Chipola es el abogado de Elegante. Elegante. Sí. ¿Y de Tamara? De Tamara, no me acuerdo cómo se llama, pero... ¿Y de Wanda? ¿Y de Wanda? Ana Roosevelt. Sí. No se habla mucho de Ana Roosevelt, ¿no? Sí, la semana pasada hablaron bastante en Lambiana. En Lamb. Sí. Muy bien. Pero ella no quiere ir al piso, por Janina. Ah, por Janina. Ya me lo dijiste la otra vez. Bueno, podemos ver... Acá está la historia. Acá está, mira. La historia es muy larga y la producción la fue acercando en fragmentos. Yo mientras ustedes la van leyendo, yo me voy a la cocina, pero voy a, porque vos ha pedido tuyo, voy a empezar a preparar para que la gente vea. Claro. Yo me voy a colocar nada más en la cocina y ustedes sigan trabajando y yo también opinando, porque es mi programa, creo. Es tu programa. Bueno, a ver, diga, diga, diga. Dice Mañanísima con Carmen. No, es de los tres, es de los tres. A ver. Acá una de las cosas que dice Tamara es, no le tengo miedo a nada ni a volver a vender sandu... Sandwich. De mil anís. A ver, a ver. Vamos a analizar por partes. ¿Qué? ¿Qué quería decir? No, que esto, esto, me como que me conmovió un poco. ¿Por qué? A ver. Porque dice, no le temo a nada y no le tengo miedo a volver a vender sándwich de milanesa. Ay, mamita. Porque mucha gente le empezó a decir, anda a laburar, anda a laburar, ¿qué le pedís? Laburó, toda su vida laburó. Laburó, pobrecita, la vendía sándwiches. Pasa que con una bebé chiquita no podés trabajar y cuidar a la bebé. Y además, perdón, si el papá de tu bebé tiene plata y está ganando mucho dinero, le corresponde a esa bebé que le pase mucho dinero. Bueno, la gente es brávara y sobre todo son las mujeres. Las mujeres son las que más bien la mandan. Bueno, y después dice, pero que las cosas sean como corresponden y que den lo que tienen que dar. Si no le da a la hija, se la comen los demás. Si familia, sin familia el apoyo verdadero no tiene. Nosotros estuvimos realmente solos cuando comíamos arroz hervido. Mi amor. Y relación con su abuela, madre de él, mi hija no tiene. No sé por qué sale la señora a hablar en un programa. La invité al cumple porque yo soy bien copada. Nunca me voy a olvidar cuando Elian estaba de viaje en Córdoba. Le conté que estaba embarazada y lo primero que me dijo fue, por la mamá de Elian, yo aborté dos veces, no pasa nada. No puede ser mamá, Elian no está nunca. Y desde ahí todo el mundo que la conoce sabe que tampoco tiene relación con la nieta que no la siente. Durísimo. La verdad que me pareció duro. Por eso te digo que acá la leí muy sincera. Quizás me equivoco y quizás nada que ver. Pero cuando habló de esto, del pasado de ellos y de lo duro que fue. Y en raíz de las ocasiones lo contó. Pero no lo dice para dar lástima. Lo cuenta como... No, lo cuenta porque le da bronca lo que escucha del otro lado. Porque ella estuvo con Elegante cuando Elegante no tenía plata. Debe ser verdad que comía el arroz hervido. Y ¿sabés a quién me hizo acordar mucho? Al tema Maradona, Claudia Villafañe. Claudia. A Claudia. Que eran pareja cuando... Cuando... Claro, y dice... Más no, eran novios. Eran novios. De potero, cuando era la cebollita. Y entonces ella, viste, cuando dice... Si no es para la hija o si no es para la familia, se la van a comer todos los de afuera. Y viste que en el éxito los buitres empiezan a aparecer. Los amigos del campeón. Entonces, por eso digo, no está tan errada Tamara, eh. No, está tan errada. Pienso igual, él con la fama se... Pero él es muy inteligente. Obnúbilo. ¿Sabés que él ve todo? Él no es uno que anda por la vida golpeándose la cabeza. Él ve, es muy inteligente. No sé. Quiero escuchar la nota de él. ¿Quieren escuchar? Ah, dale. Porque es muy linda la nota. Yo la vi. Muy interesante y muy inteligente. A ver, acertado. Está en su eje. A ver, vemos. ¿Cómo la conociste a Wanda? ¿Cómo fue la conocida? Me crucé en un evento, en un evento, ¿cómo crees que era? De boxeo del chino Maidana, ¿no? Eso, ahí. ¿Y quién se acercó a quién? ¿Quién choluleó de los dos al otro? No, estábamos ubicados en un lugar uno al lado del otro. Bueno, y de ahí a terminar bailando en la casa, ¿cómo fue? Rumores, rumores y el ejército del año. Porque también vimos, en las historias de Instagram, vos decías que estabas en La Rioja, pero estabas como en el mismo lugar que Wanda, en el country, en Nordenca. ¿En La Rioja o no estaban? ¿Se llama La Rioja la casa? Pero yo no estaba... ¿Estaba en La Rioja o no estaba en La Rioja? Yo vi una imagen donde se te veía bailando en el jardín. En La Rioja, vos analizaste un texto, analizaste un texto. ¿Estuvo o no estuvo elegante en La Rioja? Y estuviste en La Rioja. Y bueno, viste, estás analizando mal. Estaba en La Rioja. Quizá en un momento ya no estaba mal en La Rioja, pero bueno, estaba. Bueno, y hoy vos estás soltero, ella está soltera. ¿Podrías tener algo así como pareja con Wanda? Cualquiera puede tener pareja. Si está así en un caso de soltería, nada. Y tampoco habría que joder, ¿no? Y habría que bancarse la pelusa, como dice el dicho. Después, con Wanda, ni idea, qué sé yo, más especulaciones del mundo digital. ¿Pero te atrae como mujer? No, no, no aporto comentario, nada, nada, nada. Hay miles de mujeres, miles de engaños, de cosas que me dijeron. No, yo no aporto nada. Obvio que es una persona, una mujer famosa. Y quizá yo también un poco. Y nada, si nos ven juntos, se arma todo el alborote. Sí, están promocionando una marca deportiva, ¿no? Estuvimos en una marca, claro, deportiva, que está trabajando Wanda. El gran golpe mediático que sufriste, y con esto quiero ir terminando para no sacarte más tiempo, fue ese video que se filtró saliendo de un hotel con otra chica. Para los medios, para mí, nada, aparte tampoco fue tan así como estaba yo. En hoteles, me alojan en hoteles en todos lados. Y nada, pueden hablar tranquilamente con la piba, tiene, creo que tiene su marido, todas las cosas. Obvio que queda muy rara la situación y yo digo, uh, la madre, me regalé. Pero no fue como lo piensan. Bien, me gusta escucharlo hablar. Me gusta cuando dijo lo de las flores, que es antiguo. Lo de las flores, de esa manera antiguo. Antes, no, ahora. Pero me gusta escucharlo. ¿Estaba en la loca? No estaba. Estaba. Pero viajó a otro lado. No, no estaba. Cuando le preguntaron, no estaba. En ese momento, no. Estaba antes, había estado antes. Pero estaba, está bien. Capaz que no había dormido. ¿Viste? Lamentablemente, digo lamentablemente, porque pasan accidentes o se cansan mucho. Cantan en un lugar, trabajan en un lugar y se van viajando y no duermen y no paran hasta otra locación. Bueno, este duerme, duerme esta tarde. Igual creo que este se maneja en aviones. Este es muy inteligente. No, no es como Rodrigo que iba en camioneta. ¿Qué más tienen que decir? No, si querés podemos seguir leyendo o analizando lo del descargo de Tamara. Y yo le voy a mostrar a la gente primero, porque así sigo trabajando. Yo acá tengo ya seis papas, creo que ocho papas medianas, ralladas. No le saco la cáscara. ¿Sabés por qué la rallé antes? Porque, por supuesto, larga mucho líquido. ¿Ves que yo le voy sacando de a poquito el líquido que larga la papa? Y entonces la tengo ahí con sal, ajo, perejil, todo seco. Y luego le es Provenzal, compra. Entonces le puse de todo un poco, le voy a agregar un poquito más. Y con un rallador, la papa, ¿ves? La lavé, la limpié y voy rallando. ¿Ves? Y mirá, para que veas. Así la rayo. ¿Por qué tan finita, dirán? Porque como no la hierbo ni la frito, y va a ir al horno, se hace más rápido. El almidón la une. Tengo huevos, queso. Acá, mostrame, mirá. Huevos, muchos. Dos, porque voy a hacer una tortilla bien grande. Luego tendré como diez acá. Son chiquititos, ¿viste que son chiquititos? Queso en hebra, cebolla blanca, morada y siempre, nunca me falta cebolla de verde. Y acá agarré una berenjena que, ahí me encantan las cosas, ¿qué? Y la puse al horno y la estoy pelando. Ay, parezco una moche, porque viste que, o los árabes, agarran la berenjena y la ponen al horno. Y después, yo la pelo así. ¿Cómo es? No sé cómo se llama esto. Eso, que es como el hummus de berenjena. Claro, como se llama. ¿Cómo? Va para ganoush. Muy bien, es que yo la pelo, después la corto, le pongo un poquito de aceite de oliva. Sí, la pelo cortito, chiquitito, o la piso. Y un poquito de aceite de oliva y van a querer comer todos acá. Sal y pimienta y casi nada de pimienta. Bueno, acá tengo para... Voy a seguir rallando la papa y ustedes cuéntenme. Pará, y te cuento cortito que hoy van a estar en el programa invitadas de lujo. Viene Sabrina Garciarena, viene Anita Martínez. Madres. Madres, claro. Dale, dale, cuéntenme. Viene Laura Conforte y Viviana Puerta. Hoy van a estar todas acá en Mañanísima del Libre. Qué buen programa. No sé, hacerlas cocinar, hacerlas jugadas, lo que quieras. Después, cuando estamos terminando el programa, vamos a tener una cantante, que es una nena maravillosa, cuando terminamos siempre con música. ¿Qué me decís, Eugenia? Decime. ¿Tenemos un llamado ya? ¿De quién? A ver, sí, una de las que mandan las fotos. ¿Sí? Contéstame. Hola, a ver, hola, hola. A ver, Viviana, Viviana. Hola, buen día. A ver, hola. ¿Viviana? Buenos días. Hola, soy Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? Buen día. Hola, mi amor, mandaste una foto que nos encantó, que ahí estamos, estás en la guardia. En la guardia. ¿En la guardia de dónde? Contame, Viviana. No, soy cuidador gerontológico, soy en mi guardia del día. Mi amor, ¿y nos ves? Todos los días. ¿Con volumen? ¿Te dejan poner un poquito de volumen? Sí, sí, obvio. ¿Y te entretenemos por lo menos un poco en el trabajo? Sí, todos los días. Esta foto a mí me encantó y ganaste un día en un spa. Toma tu día. Ay, no te puedo creer, desde el primero de mayo que no tengo un día para mí. Bueno, cuando tengas un tiempo te vas al spa y te quedas ahora hablando con la producción. Arroba veladern.ar. Metete en Instagram, vas a ver las cosas maravillosas que hacen. Qué gracias por vernos y gracias por mandar la foto. Y siga trabajando. Bueno, más gracias a ustedes. Besos. Te quiero. Chao. Qué lindo. Ya está. ¿Escuchaste lo que dijo desde el primero de mayo que no se toma un día para ella? Sí, ya escuché. Por eso te dije, cuando tengas un día libre. Lo mismo me pasa a mí, no tengo un día libre. Pero hay que hacérselo, dice. Cómo lo haces cuando trabajás tanto. Bueno, está bien. Bueno, sigan. Cuéntenme. No, estábamos leyendo el texto. Sí, lo sigo rayando la papa. Lo que es fuerte, ¿eh? Acá dice, mi mamá y mi padrastro me llevaron porque Eliana había desaparecido por nueve días y estaba acá en Argentina. Nueve días sin preguntar por mi bebé y yo imaginen cómo estaba si supuestamente estábamos juntos. ¿Tienen audios comprometedores? Dale, los queremos escuchar. Y yo muestro cosas que realmente lo hunden. Si van a mentir así, que se pudra. Si van a mentir así, que se pudra. ¿Quiénes son los que van a mentir? Y vemos hasta dónde llegan. ¿A quién se refiere? Porque supuestamente Chipola ayer, cuando estaba en la entrevista, dijo que tenía audios que la comprometieron. No, en verdad, Elegante, en su cuenta de Facebook, dijo que él la encontró a Tamara con otro y que la vio en una situación, como que ella fue la primera y que él en esa situación se fue. A lo que Tamara contesta y le dice, me seguiste, subió una foto de ese momento de Eliana siguiéndola y Tamara le dice, no encontraste nada, por eso te fuiste. Pero esto igual le estaba contestando a lo que estaba viendo en el programa de Mazoco, era lo que decía Chipola. Bueno, y acá dice, después cuando hablaba de los nueve días que él desapareció, la mejor amiga de Tamara contó. Estaban juntos ellos, estaban juntos. Sí, la mejor amiga de Tamara contó que estaba en su casa y que Tamara le decía, anda a dormir a la habitación de al lado que seguro hoy vuelve. Esperaba, lo esperaba y nunca volvía y nunca volvía. Imagínate lo que le debe doler eso, ¿no? Obvio, obvio. Horrible. Bueno, vivo en el country de alquiler cuando él se hizo su casa atrás de lo de su mamá para él solo y sus amigos. ¿Viste que él se hizo como una casa espectacular en el barrio de él de toda la vida? Yo pensé que era la casa familiar. ¿Y qué? La casa de ellos. La casa como de él, como de encuentro con sus amigos, como lo dice acá. Es verdad, nosotros cuando fuimos una vez en un móvil en vivo con Momento D, en esa casa estaba elegante con toda su barra de amigos. Que está bien si él la está ganando y la gana bien, que haga lo que quiera. El tema es que también tiene que cumplir con su familia. Es eso lo que reclama. Bueno, es muy joven, ¿no? Tiene que sentar cabeza un poquito, claro. Y ella dice, se termina el contrato en diciembre y qué onda, ¿dónde vamos a parar con mi hija? Y es obvio que en el country donde vive... Perdón, perdón, quiere decir que alquilan ahí. En el country alquilan. Están alquilando en diciembre, se vence el contrato, Tamara está preocupada por dónde va a vivir después. Y es obvio que en el country donde vive parte de su gente no quiero estar, ya que manejan la cuenta de ingreso y saben quién entra y quién sale de la casa. Porque él como que la hostiga y le dice que si ve a otro lo va a hacer pollo. Claro, no. Es el tema de eso de pollo que no entendía yo. Lo que se dijo también, que esto es lo que se dijo, no sabemos. Pomada se decía, te hago pomada. Es que había una persona de seguridad que pagaba elegante y que controlaba esto, la entrada y salida del country. Pero esto no sabemos si es verdad. Acoso, es acoso. Si pasa eso... Todo es acoso. No, pero me refiero... No hace falta que sea acoso físico porque te toque o te haga algo. No, no, yo no digo físico. Pero una persona que te controla, que te persigue, que le paga a alguien para ver los movimientos y después te amenaza con que va a hacer pollo si ves a un chico. Todo eso es súper tóxico, es violento, es horrible. ¿Y ella tiene miedo? ¿Puede ser que ella tenga miedo? Eso dijo el abogado de ella. Ah, sí. Yo leí algo como... Tengo miedo. Claro. Sí, entre comillas estaba puesto. Bueno, yo rallé la papa, le pongo sal, un poquitito... Tiene Romeo, a ver, ¿qué más tiene? Tiene... Bueno, de todas las hierbas que quieras ponerle. Y si no, no le pones sal, no le pones nada. Pero yo le pongo páprica, ¿viste? Le doy un colorcito a la papa, un poquitito de pimentón, no dulce, picante. Ahí está. Y voy a poner todo, todo lo crudo. Es decir, todo como está la papa, todo, todo. Gracias, Juliano, que también picó la cebolla. Todo el mundo colaboró hoy, ¿eh? Tiene cebolla morada, dos. Esto creo que eran dos, eran medianas las cebollas. Blanca, dos, todos, dos. Muy bien, gracias por ayudarme. Y cuatro cebollas de brodeo, así. Ay, qué lindo va a salir esto. Esto puede ser una entradita. No, no, esto, sí, puede ser una entrada. O puede ser un plato principal también, ¿eh? Porque mirá todo lo que lleva. Una guarnición puede ser. No, bueno, bueno, no tan bien, si lo cortás más chiquito, es como... Chicos, todo opinan. Todo opinan y todo. Y si estamos para opinar. Le doy la razón, además. Pero, Carmen... Sé que le tengo como miedo yo a los chicos. Hasta la razón le doy. Si, Tomás, le digo, sí, tienen razón, gracias, mi amor. Son monstruos. Bueno, le vamos a poner... Tenía dos monstruos. Un poco de queso en hebra, un poco adentro, porque arriba voy a poner para que se dore. Pero después de un rato, porque si no se quema el queso, ya no es lo mismo. No va todo junto. Esto sí va todo junto. Mirá, vamos a hacer así. Para que vean todo, porque así ya lo preparo y lo mando al horno para que se haga. Los huevos los pusimos, cortamos en un... Los rompimos en un lugar, porque uno que da podrido te pudre todos los demás. Entonces, uno por uno. Son diez en total. A mí no te toca nunca un huevo podrido. A mí no me tocó, pero puede tocar. Como lloraba Vicky, Vicky Zipolitaki. ¿Por qué? En Masterchef. En Masterchef, porque le tocó un huevo podrido. Ah, no me acuerdo. Y le arruinó toda la preparación. Llora. ¿Vieron el olor que tiene un huevo podrido? Es terrible. Y el olor que tiene un huevo duro también. Hay que tener cuidado, ¿viste? Cuando uno abre un huevo... ¿Sabés qué me pasa? Por eso, cuando haces huevo duro, no los peles y los pongas en la heladera. Si no, es todo un olor a podrido. ¿Viste que tiene un olor raro? Sí, sí, tiene olor raro. Después lleva rápido. No, es culpa de... Ah, es justo, me diste barba. Es culpa de todos ustedes que me ponen la gallinita con los huevos arriba del horno. Se calientan y un día van a salir positivos. Bueno, pero esto no es un concurso. No pasa nada, se hace otra cosa. Pero ahí que peligra tu participación. Está loca, ¿no? Está loca. Está como en una ella siempre. No, chicos, no me están escuchando. Sí, que si podemos... Atentamente, mira. Pero lo que estoy diciendo es que si acá te toca un huevo podrido, es un error que no peligra tu trabajo. Mirá tu nena. No me dejas... Este es... Me hicieron una nota. Íntima y sin filtroso. Soy la mejor panelista de Argentina. Pero no tiene abuelita. Bravo. Bravo, Estefi. Bravo. Esa pregunta fue cuando terminó la nota. Me dice Mica... No, tremendo. Me van a matar. ¿Quién sos? ¿Pero quién sos? Vos tendrías que ir al psicólogo. ¿Pero quién es? ¿De qué vive? ¿Quién es? La periodista Micaela Levitt. La última pregunta que me hace es ¿Quién te parece la mejor panelista de Argentina? Y yo riéndome le dije yo. Y me pudo sentirlo. Tuviste bien Estefi. Sí, me van a abardear ahora. De vuelta. Está muy bien. Porque está bien. Está bien. Tuviste espectacular. Si no, ¿qué lo va a decir? Si no lo decís vos, no lo decís. No, hay que creer en uno mismo. Si no tenés vos, no lo decís. Lo digo yo. Sos buena panelista. Es joven y empezó con fuerza. Pero mirá mi risa. Estaba llorando de la risa diciendo eso. Divertida, además. ¿Puedo terminar la idea del huevo? Bueno, no te interesa hablar de tu nota. Ah, bueno, te voy a decir. Tienen la idea con el huevo. ¿Qué le pasó con el huevo? Que lo que digo es que si acá hay un huevo podrido no es que te quedas sin trabajo. En Masterchef tenías un huevo podrido y te echaban del sertane. No, en Masterchef se te arruinaba todo lo que estabas preparado. Por eso digo que la producción no puede tener un huevo podrido. Bueno, ¿cómo se sabe? Hay que romper los huevos. No, deberían perdonarte ese huevo. No sé, lloraba. Yo no sé cómo siguió eso. Pero lloraba. Eso sería. Vamos a decir algo. Hoy debuta Cobra K. Por supuesto la verdad es Nito Zipolitaki. Ah, vuelve. Y el capo cósmico es Nito Artaza. Hoy vuelve. No se mira. Hoy es el reato premier. Pueden ir a verlo a las nueve, nueve y media, ¿no? Vamos. Yo no voy porque no tengo tiempo. No llego a tiempo. Pero tendría que ir porque está Flor, Flor Jazz, que es la mujer de mi manager. Ah. Y el cubeto está como atracción, como cantante. Tendría que estar, ¿eh? Pero sí, seguro va a estar Penca, van a estar todos. Gaby Garz, director. Te llamaron para hacer unas revistas, ¿verdad? Te llamaron para hacer varias revistas. Me dijeron. ¿Terminamos el tema de elegante o no? Sigue, si querés. Sigue, si querés. No, hay más. Porque si terminamos hablamos de otras cosas, pero si no, no, ¿eh? Y pero nos vamos por las ramas, Carmen. Sí, ya está. Ya está. Ya hablamos mucho. Te hace de las 10 de la mañana que estaba hablando de elegante. Te hablaste de los huevos y te fuiste a la mañana. Bueno, vos sacaste el tema. Bueno, miren, yo puse todo en crudo. Estoy con los, el tema de los huevos que estoy uniendo, que todo se una. ¿Por qué dentro de un ratito? Ya lo pongo acá con aceite. Lo aplasto bien y no, mira, yo no le puse harina, nada para unir, porque ya los huevos con el almidón de la papa ya unen. Ya tiene sal, tiene pimienta, tiene todo. No le puse demasiado sal. Qué suerte que el director no me dijo nada. ¿Eh? ¿Vos creés que puede comer un celíaco? Sí, porque pueden comer, pueden comer papa, además del almidón. Ay, llegó Cufré, mi amigo, qué lindo era, ¿cómo va? Ya en un ratito estoy ahí. Bueno, entonces sí, vegetariano es, no tiene nada, nada. No, tiene huevo. Ah, vegetariano sí. Ah, tiene huevo. No, no, vegetariano. Por eso, vegetariano no puede con huevo. No está bien. El que no puede es vegano. Muy bien. Vos lo dijiste bien, yo te corregí al... Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Sigan contándome algo, porque mientras tanto voy poniendo las cosas adentro. No sé, hay varios temas, no sé por dónde quieren ir. Sí, tenemos fantino, tenemos... Me gustaría hablar. Vamos a hacer una cosa. Si quieres vender oro, alajas, brillantes y relojes a precios internacional, José Díaz, Richardi, compra oro, 18 filates, hasta 22.500 pesos el gramo de oro locutor. Si es una alaja, pueden hasta duplicarte el precio. Están en Avenida Alvear, 1572 Recoleta. Richardi es de mi absoluta confianza y es el único que paga. Su alaja, por alaja. Mira, a ver. Para vender bien alajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi, la mejor cotización al instante. Llame ahora al 0-810-122-3232. Richardi está en Avenida Alvear, 1572 Recoleta. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. Yo quiero saber una cosa. ¿Quién de los dos? Porque creo que uno de los dos... Ahí me quedó una... Ahí está, cajarita de huevos. ¿Quién de los dos vendió algo que iba a contar? Ah, yo. Ah, ya lo había olvidado. ¿Y qué era lo que vendiste? No, que había alguien del entorno de Wanda que no se llevaba nada bien con elegante. Tenías razón, Carmen. El día de hoy. Bueno, por eso soy la conductora. Porque el lunes seguimos con esto. Yo pensé que habías vendido algo por plata, que hablabas de... Digo... Sí, bueno, me pagan por hacer esto. La mejor panelista. Bravo, 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 bravo. Por eso es que no fuese de ese ambiente, la luna. No me quedé cualquier cosa, entendí. Fue genial. Bueno, a ver, cuente, cuente. Bueno, vos sabés que elegante no se lleva nada bien con Kenny Palacios. Ah, el íntimo amigo de ella. El íntimo amigo casi es el marido de Wanda Nara. Porque anda, está más tiempo con Wanda que con Mauro. Bueno, ahora ya no está más con Mauro. Pero sí, no se llevan para nada bien. Ayer, de hecho, en este vivo... Porque, ¿sabés qué? Kenny es muy amigo de Mauro. ¿Qué es difícil para Kenny estar en esa situación? Ah, es verdad, es difícil. Lo quiere mucho, lo quiere mucho también a Mauro. Si bien él trabaja y es amigo de Wanda, él se lleva muy bien con Mauro. Le está muy agradecido porque, a ver, el sueldo se lo pagaba Mauro. Vamos a ser francos. ¿Cómo se lo paga Mauro? Y en su momento, ¿de dónde salía la plata? Pero Wanda tiene plata para bancar una persona. Pero sí, Wanda maneja a su marido. Bueno, es de la familia. Bueno, escúchame, pero la plata es de los dos. Es de los dos. Claro. Pero bueno. El porcentaje que se gana... Igual elegante no es la pareja de Wanda. Además, Kenny, saldrá muy caro tener a Kenny. Pero está incómodo. Porque yo me gustaría que Kenny venga, me peine, me asista. Y le preguntamos, ¿querés que le pregunte? No, pero también la acompaña, contesta por todo. Me encantaría tener... Se fue a vivir a París con ella. Es como que es una especie de asistente. O sea, ¿con ella y con Kenny? Con los dos. Pero vos sabés que él está, como siento yo, incómodo con esta situación, con este juego, con este coqueteo. Y ayer en el vivo que estaban haciendo en un momento, Wanda lo empezó a llamar a Kenny. Kenny, vení, vení. Y Kenny no bajó. Ah, atacado. Y elegante, elegante dice, me parece que no le caigo nada bien a Kenny. Lo dice elegante. Mirá. Estuve averiguando y lo que me enteré es que él está muy incómodo con todo este juego, con todo este coqueteo. Por esto que te digo, porque él lo quiere mucho a Mauro también. Entonces, él no se siente cómodo jugando acá. Pero es un juego, ¿no se da cuenta él que es un juego? Bueno, pero quizás él le es legal también a Mauro. Pero es un juego, a ver, es un juego, no le están haciendo nada malo. Pero es un juego que, por ejemplo, a Tamara no le gusta. Y no creo que le guste tanto a Mauro y Carly este juego. No hablábamos, no hablamos nunca de eso. Porque Mauro, sabemos por lo que han contado y por lo que ha contado ella también, es un poco celoso. Ya sabemos, esto lo contamos acá, que Mauro no estaba nada contento con que Wanda se venga a trabajar acá. No, no quería, no era contento. Y Mauro la quiere reconquistar a Wanda todo el tiempo. Entonces, esta situación no le debe gustar nada. Hay que saber, esto no lo sé, pero quizás Mauro habla con Kenny y Kenny le dice, che, y Mauro le dice a Kenny, che, ¿qué es esto que está pasando ahí? Entonces, por eso él está como incómodo en este juego. Está bien, muy bien lo que contaste, bravo. Ahí seguimos viendo imágenes, mira. Bueno, yo le saqué bastante agüita que largó, que es todo el almidón que largó la papa. La tengo así, quiere decir que el queso, dentro de un rato le voy a poner, si no se quema el queso, no se hace, se tiene que hacer. Y tengo que seguir pelando, capaz que alguien colabora y me pela bien la berenjena. ¿Ves que la pelé por ahí? Sonó medio raro. ¿Qué queda mal eso? Sonó medio raro. ¿Por qué se ríe? Ah, se están ofreciendo varios. Bueno, hagan cola. Bien, entonces. Ahora, vení, vení, no te rías. Peso un montón, ponela en el horno. Dale. No se tienta el tarado. Anda, ponela, abrime el horno. Pero estamos en televisión. A ver, ponela ahí, a lo largo. Así, está bien. La dejamos y nos olvidamos. Nos olvidamos. ¿Dónde dije? Muy bien, porque tengo que seguir hablando con ustedes un poco y tengo que recibir a mi amigo. Dejo todo así. Alguien que me pela la berenjena. Chicos, ¿por qué no paran un poco de pensar mal? Me tienen que pelar la berenjena. Y después me la dejan en un platito. Si tienen ganas de cortarle y pisar la berenjena, la plaza también a la berenjena. Y le ponemos, estamos para eso, dice, para reírse. No puedo creer. Bueno, escuchen. UDG, más de 40 años dedicados a la importación y fabricación de artículos y repuestos para el hogar. Ingresá a udg.com.ar y vas a encontrar los mejores productos, la mejor calidad y las mejores ofertas, locutor. Y si sos vendedor o te interesa revender productos UDG, en nuestra página podés encontrar también el canal para ventas mayoristas. UDG, un universo para tu hogar. Mira. A ver. Ay, acá estoy. No dije que estaba vestida. ¿Te gusta, Horacio, cómo estás vestida? Está linda, muy linda. Ah, una vez más, sacó la nueva colección. Mirá lo que es. Una vez más. Gracias a la gente de una vez más. Que me mandan todo. Una colección bárbara. Estoy cómoda. Lindo es. Ah, ahí se ve. Mirá. Mirá, además, se fueron de las flores un poco y el dibujo está lindo. Me gusta, me gusta. Bueno, estoy en mi living. Gracias por venir, Horacio. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Cómo va el trabajo? Fíjate que un pequeño detalle como modifica todo, ¿no? Sí, claro. Un pequeño, viste que estoy toda de negro y un pequeño, pero ellos hacen unos dibujos maravillosos. La gente de una vez más. Bueno, ay, gracias por darme el pie. Qué lindo. Es como un piropo que me viste. Sí, claro. Bueno, contame, ¿cómo anda el negocio? Los negocios. ¿Cuántos negocios? ¿Cómo manejas tanta gente por todos lados? Uruguay. Decime en los lugares. Uruguay. ¿Paraguay también? Paraguay. Paraguay. Argentina, obviamente. Ahora, próximo, Colombia. ¿Colombia? Sí. Guau. No parás, mi amor. Pero tenés mucha gente, ¿no? Vos sabés que siempre se dio, esto fuera de lo que quería hablar hoy, se dio, nunca fuimos a buscar a nadie nosotros, siempre nos vinieron a buscar a nosotros. Claro, y vos siempre decís, los profesionales que quieran enterarse, ver cómo están trabajando. Pero muchas veces los profesionales que se fueron uniendo, fue porque los pacientes le pedían que llevaran esta tecnología a algún lugar determinado de Argentina o Uruguay. Entonces, ahí se interiorizaban, preguntaban, averiguaban, y ahí era como empezaban a ver distintos centros. Así fue la cosa. Así fue la cosa. Muy bien, me parece bárbaro, porque quiere decir que funciona. Sí, claro. Contame de qué vamos a hablar hoy. Ay, las rodillas, qué tema de las rodillas. Entonces, es verdad que hay que adelgazar unos kilos para cuidar nuestras rodillas. Y sí, es importante. Hay que cuidarse un poquitito y bajar de peso. Es importante. Eso es lo más importante. ¿Vos sabés qué? Sí, lo más importante. Eso es lo primero. Vos sabés que con el tema de la pandemia, estuvimos, nosotros cada 15, 20 días, nos juntamos y hablamos de qué son los temas más recurrentes de las personas que la consultan. Y entre ellos aparecía que a partir de la pandemia, las patologías que empezaron a estar en el tope, eran los problemas en rodillas y los problemas en la zona lumbar. Ay, mirá vos. Entonces, se empezaba a asociar. ¿Pero por qué? Porque la gente había aumentado de peso, porque no se movía. Y todas estas enfermedades. Todo eso nos pasó, a casi todos nos pasó eso. Aumentamos de peso y nos quedamos quietos y no íbamos a ningún lado, claro. No sé si alguna vez viste que muchas personas caminaban por el departamento. Sí, mucha gente. Y daban la vuelta al departamento como si fuera una calesita. Pero no está mal. Hay gente que no tiene una casa, un parque. No, no está mal. Pero ahí recrudecieron enfermedades como son los problemas en rodillas y los problemas en lumbar. Y recordemos brevemente qué tiene la rodilla. Porque hablamos de la rodilla y a veces no sabemos ni lo que tenemos. A ver, contamos. Tenemos tres huesitos importantes. El fémur, que sería como si fuera la parte superior. Sería esto. Así de acá. Exactamente. Esto. Acá tenemos el fémur. Sí. La tibia. La tibia es esta. El huesito que tocamos adelante. El peroné es este, ¿no? No, el peroné está al costado. Ah, tibia y peroné. Y peroné. Ok. La tibia es el que tocamos por delante de la pierna. Ese hueso que tocamos acá. Y al costadito tenemos el peroné. Pero el peroné no está articulándose con la rodilla. Ah. En realidad, la rodilla se articula con la tibia y el fémur. Ajá. Dentro de esos platillos articulares, que son como si fueran dos círculos, tenemos los meniscos. Y los meniscos son como si fueran dos medialunas. Yo le digo rabas, ¿viste que parecen dos metades de rabas? Claro, son dos medialunas. Una más cerrada y la otra un poquito más abierto. Ahí tenemos el menisco externo y el menisco interno. Y a su vez, cada menisco tiene una punta, que esos son los cuernos. Cuerno anterior, cuerno posterior. Ahí terminó el tema de la rodilla. Pero bastante, bastante tiene la rodilla. Un poco. Hay cosas que tienen más. Y por delante tenemos lo que se llama patela o la rótula, que cubre, tiene una acción de recubrimiento, de cobertor, para proteger los impactos en la rodilla. ¿Te podés romper la rótula? Sí, claro. Hay como trasplante, ¿se pone una rótula de plástico? ¿Cómo es? No, no es de plástico, pero se puede ayudar. Porque pensemos que en la rótula pasa algo, un músculo que es el cuádriceps y que hace de fortalecer los movimientos de la rodilla. Por eso te mandan, cuando te operan de la rodilla, te mandan a rehabilitar el cuádriceps. A fortalecer el cuádriceps. Sí, yo tengo que hacer eso. Claro, también lo habíamos explicado, ponerse un pesito en el pie. Sí, estirar, aflojar, así varias veces. Ahora, cuando tenemos una artritis, tenemos una artrosis en la rodilla, lo que tenemos siempre es casi siempre, o no siempre, casi siempre, un aumento de líquido. Por eso la rodilla se hincha, por eso la rodilla se pone caliente, por eso empieza a doler. Y cuando tenemos, eso es una artritis, cuando tenemos una artrosis, tenemos el desgaste del cartílago y están los huesitos con huesito tocando. En definitiva... Eso cuando, viste que a veces se te traba y hace ¡tac! Claro, bueno. ¿Eso qué? Parece que se... Eso es parte del crujido articular porque no está lubricado o porque no está el cartílago de recubrimiento en el lugar adecuado. En definitiva, cuando tenemos artritis o cuando tenemos artrosis, las dos generan inflamación, las dos generan dolor y las dos generan impotencia funcional. Entonces es muy importante entender que estas enfermedades, una vez presentadas, avanzan, avanzan en el día a día. No pensemos que me apareció y se va a quedar... Ya se me va a ir. No, o que se va a quedar como está. No pasa eso. Va avanzando día a día. Por eso después terminan los reemplazos de rodillas. Si no, no existirían ellos. ¿Cómo podemos contrarrestarla? Bueno, no excediéndonos en los kilos, teniendo algún grado de movilidad en la cual no repercuta el kilo con la articulación. Hacer un ejercicio adecuado porque no todos los ejercicios vienen bien para la rodilla. Bicicleta puede ser, bicicleta fija, no bicicleta de calle. Porque vos vas a hacer demasiado fuerza. Claro, ir a una pileta con agua por la altura del pecho donde no tengo gravedad, entonces los kilos no me están empujando. No hacer actividad de impacto. Bueno, todas estas cuestiones... Ese saltar. Eso es terrible. Terrible. Entonces, y entender que este tipo de patología, por más antiinflamatoria, analgésico, infiltraciones que yo me haga, no va a modificar mi acción. Entonces tenemos que ponerle un freno a la inflamación, bajar ese grado de dolor y mejorar el grado de movilidad. Se puede, sí, se puede con aparatología, desde hace más de 28 años que lo venimos haciendo y que estamos dispuestos a tratar. Por ejemplo, me duele mucho la rodilla sin tomar nada, con todo el tratamiento que vos me haces, ¿me calma el dolor? El dolor es la consecuencia de la inflamación. Entonces, si vos bajás la inflamación, vos bajas el dolor. Si no controlo la inflamación, no voy a controlar el dolor. Entonces, por eso la gente... Ustedes hacen eso. Exactamente. Nosotros ocupamos de la inflamación. Por eso la gente se empastilla, afecta el hígado, afecta los riñones, afecta el estómago. No baja la inflamación, pero tapa un poquito el dolor y vos creés que estás tan bien. Claro, pero vos creés que estás bárbara y después estás peor. Lo me pasa a mí, me ha pasado muchas veces a mí. Pero, qué bien. ¿Y cómo es el tratamiento? Así en pocas palabras. El paciente viene, va a tener la evaluación, la consulta, bueno. Pasado eso, se va a acostar en una camisa, va a escuchar un sonido. Ese sonido es un campo biofrecuencial. ¿Qué hace esa biofrecuencia? O sea, escanea las zonas inflamatorias y sobre esas zonas vamos a ir a trabajar. ¿Y con qué se trabaja? ¿Con calor? Con una paratología. No, 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 no. Vos no sentís ni frío, ni calor, ni nada. Te da modorra. ¿Vos estás tranquila? Te da modorra. Te va a dar sueño. Ah, qué bien. Entonces te relajas. Sí, sí. Por lo general, 80% se dorme. ¿Cuántos minutos? ¿Cuánto tiempo? Media hora. ¿Media hora? Media hora. ¿Y cuántas veces al semana? Una o dos veces por semana. Y a veces tres, de acuerdo al grado de compromiso. Y entonces no sufrís que te tengan que infiltrar, sacar el líquido que duele tanto. La infiltración es algo transitorio también. Porque una vez que se va el efecto del corticoide, se va el efecto de la anestesia, empieza el problema nuevamente. El problema no se fue. Entonces hay que llamarte, está saliendo todo, todo tu teléfono. Atienden porque son gente maravillosa, toda la gente que trabaja para vos. La cabeza es buena, todos los demás son buenos. La verdad que tenemos un grupo muy lindo. Gracias, Horacio por hablar de las rodillas que es tan importante. Yo siento que se banca en el peso de uno. Exactamente, es tal cual. Se banca en el peso. Es tal cual. Por eso hay que cuidarse un poquito las comidas y ir a hacer los tatámenes. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse en general. Y esta es una parte del cuidado. Gracias, Horacio. Gracias por el piropo de la ropa. Qué lindo. Nos vemos la próxima. El viernes próximo, ¿sí? Dale. Dale. Venís. El jueves. Ah, el jueves, digo. Claro. Hoy qué es. Ah, es feriado. Ya me había olvidado. Te cuento yo. Bueno, te veo más rápido. Te veo más rápido. Bueno, te extraño cuando lo veo. Bueno, gracias por estar. Gracias a vos. Luz Decoración es una empresa dedicada a la sofisticación y elegancia de los hogares con artículos de decoración y muebles de diseño. Dándole un toque especial, único, confortable para tus espacios. En Luz Decoración tenés asesoramiento premium, personalizado. Vos lo soñás y Luz Decoración lo hace realidad, ¿no, locutor? Luz Decoración. Seguílos en la cuenta de Instagram, luzdecoración.cr y running-marina. Mira. A ver. Mañanísima ya comienza. Mañanísima es una fiesta. Mañanísima en la mesa. Llegó el momento de darnos un gustito con las exquisitas tostadas a los molinos del bosque. De productos de Cariló. Ahora en su nuevo envase busca los sabores de siempre. Originales, dulces, light, chocolate, sin sal. Encontra tu molino del bosque en todos los comercios del país. En Uruguay y en Paraguay, molinos del bosque. El sabor de siempre, que va con todo. Gracias, productos Cariló. Gracias, productos Cariló. Y también tenemos muy keto. Mirá lo que mandaron. A ver. La box cookies surtidas. Ay, qué bonito. ¿Cómo son? Cookies, cookies. La box cookies surtidas. Oh, todo bonito. A ver, ¿eh? Ay, qué lindo que están. Mirá, qué buenas. Todas hechas con harina de almendras, sin azúcar, endulzadas con eritritol. Ay, quiero, qué rico. El parate que tienen es cacao 80%, todo con productos importados, ya saben, ¿eh? Dejala quieto un ratito para que la gente lo vea. Quédate quieto un poquito. Quédate quieto un poquito, nene. Viste como te decían. Nene, quédate quieto un poquito. Veá qué lindo, qué rico. Es espectacular, sí. Muchas gracias, muy keto, ¿eh? Bueno, para una alimentación consciente, Vibra, escucha bien, Vibra, diseñó una línea fabricada en acero en oxidado y grado quirúrgico. Su triple fondo termodifusor más su exclusiva válvula de regulación de vapor nos permite ahorrar energía cumpliendo las funciones de horno, frituras y saturación de vapor, conservando los nutrientes, los minerales, sumate a su red de emprendedoras de esta gran empresa argentina y conoce su negocio de ganancias ilimitadas. Vibra, Vibra, amigos de tu cocina saludable, doctor. Si querés conocer más, ingresá en www.vibrainterior.com.ar, por WhatsApp al 1131-776666 y por Instagram arroba Vibra Riqueza Interior. Mira. Ok, seguimos chusmeando todo el tiempo. Todos nos paran. No, nos paramos nosotras dos, ¿viste lo que somos? Terrible. Juntamos madre y hija. Hay cosas que no se pueden contar a la hija. Está bien, está bien. Madre y hija. Adela, le mando un beso a Adela. Ay, no, la veo hace un montón. Prometo, creo que el sábado vamos a cenar, Adela. Ay, qué lindo. Hay que encontrarse con la gente. Ay, con mi prima, porque yo no me encuentro con nadie. Con mi hijo hace un mes que no lo veía. Bueno, vamos a... Fabi, ¿cómo me viniste? Te gusta, vos también estás muy bonita. Llegó a Kim, que le creció el pelo y ya no es más Gimán. Ya no soy Gimán. ¿Quién será? No, ahora no sé. Vamos a buscar un personaje nuevo. Sí, porque me encanta que tenés humor, que te divertís. Sí, hay que divertirse. Hay gente que se enoja cuando le decís algo. Yo me río de mí misma. Está bueno. Y me critico todos los días, mí misma, y me muero, me miro al espejo. No, te corregís, que es difícil. Siempre me corrijo, me critico. Y no las cartas. Acá estamos. Bueno, las mezclás, yo te veo que te trabajas con las cartas. Siempre. ¿Y qué haces? ¿Las curás? ¿Cómo es todo? Las curo, las curo con... Vos sabés que siempre se curan con oliva. Hay un preparado con oliva, Laurel y unas cositas más, que eso no las puedo decir. Ah. Se curan. Son cosas tuyas. Se ponen un crucifijo. Es verdad que se ponen también un poquito de saumerio. Siempre, siempre. Cosas muy especiales. Estas son cartas tarot. Sí, es el tarot egipcio, que siempre digo no falla. Hago muchos tarot que me encantan, pero siempre me... ¿Y cartas españolas? Sí. Un día las voy a traer. Me gustan las cartas españolas. Aprendí con las cartas españolas que me enseñó mi abuela. Es muy difícil, pero es hermoso. ¿A tu abuela te enseñó? Mi abuela me enseñó. ¿Viene de familia? Mi abuela era vidente. Ah, qué bien. Y leía las cartas de una manera impresionante y te miraba a los ojos y te sacaba la ficha tal cual. Qué barro. En esa época, que era tabú. No podía esconder nada la abuela. No, la abuela era increíble la abuela. Bueno, podemos preguntar. Chicos, ¿tienen preguntas para hacer? Sí. Sí. A ver... Me gustaría preguntar por Elegante y Tamara. Ah, bueno. Sí, sí, no me va a decir eso. Están con ese tema hoy. Bueno, vamos. Se va a resolver judicialmente lo que a Tamara le preocupa, que es qué va a pasar con su casa en diciembre. Está muy angustiada. Porque la casa es alquilada, ¿sabes eso? Sí, eso lo sé. ¿Se va a resolver eso? ¿Querés sacar una cartita, Tefi? A ver. Tirale buena onda, pobre Tamara. Sí, obvio. Lo mejor para Tamara, porque la está luchando también. Se va a resolver. Hay plata. Se va a resolver. A ver, por eso. Acá mi alumno está prendiendo, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Bueno, hay plata, hay plata. Esto significa casa. Ah, bien vos. Casa, campo, terreno. Significa mucho vivienda. Justo sacaste. Y sacaste una carta espectacular. Lo va a resolver, así que lo mejor para ella. Claro que le compre una casa. Se está ganando bien, Elegante. Es un momento para un buen departamento, una casa. Aparte se lo merece, porque también creo que hay una hijita de por medio, hay una criatura. Así que sí, se viene algo muy bueno para Tamara. Qué bueno. Vamos, Tamara. Todo lo que sea el amor y el amor. Vamos a sacar otra. Va a tener tranquilidad, va a estar, este... A ver, yo no sé. Que sea feliz. Sigue amándolo ella, porque están separados. Ella está muy dolida. Sí, lo sigue queriendo. Sí. Lo sigue queriendo. En el fondo ella lo sigue queriendo. Sí, pero no hay amor. Pero está dolida. Bueno, por cosas de la vida que van pasando. Es que el amor duele. Sí, pero le vienen cosas muy buenas a ella, ¿eh? Sí. Muy buenas y positivas. Tengo una pregunta. Quiero saber, ¿Elegante y Wanda Nara tuvieron sexo? ¿Qué pregunta? Bueno, ¿quién saca? Tefi, saca. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver si hubo intimidad ahí. Hubo, no hubo, hubo, no hubo. Bueno, a mí me sale que no hubo sexo. Ah, viste, a mí me dijeron que no. No hubo sexo. Si salía a la vuelta. Que sí. Ah. Y que hay algo. Pero como salió al revés, no, chicos, no hubo sexo. No, es puro cuento. Sí, sí. Pero ¿quién está clavando? Esto significa, es una estaca en el corazón. Estácate. Significa mucho. Esta carta, que un día tenemos que enseñar al aire, carta por carta. Me encanta, carta por carta. Esta carta, si preguntan por la salud, yo sabés que les digo, hacerse un chequeo por el corazón. Que vayan al médico y que se hagan un control. Pero como me preguntaste otra cosa. Por amor. Por amor. Por amor, sexo. Sale que no tuvieron sexo. No, es puro cuento. ¿Y van a tener? Ah. Saco yo una. Por ahora no. No, no es el estilo de Wanda. No. Perdón, perdón. ¿Por qué no pueden ser socios? No pasa nada entre ellos. ¿Por qué no pueden estar tras un negocio? Es una amistad de negocio. Hay una amistad, eso. Muy inteligente los dos. Sí. Así que por ahora no pasa nada. ¿Viste que hubo rumores de que Tini y DePaul no estaban tan bien? Sí. Y ayer Tini estaba en los Billboard Latinoamérica, una entrega de premios. Y se lo vio a DePaul atrás, está acompañando. ¿Viste que la marca que subió ese video después lo borró? Lo borraron. Lo borraron. Habrán pedido que lo borraron. ¿Por qué? Porque se veía DePaul atrás, lo borraron y cortaron la parte que se veía DePaul. Pero bueno, ya la había capturado todo el mundo. Lo que pasa es que la quieren sola. La quieren, no quieren... No, me parece que quieren bajar el perfil. Hay alguna crisis pequeña, ¿eh? Hay una crisis, ¿eh? Esto es lo que me sale. Fíjate que me sale al revés. La alianza, la alianza al revés. Cuando sale un triangulito así, significa que hay una pequeña crisis. Que ojalá que lo solucionen y que salgan adelante. Hay una crisis. Y fíjate, esto, ¿ven que acá hay un nudito? ¿Dónde? Cuando preguntan... ¿Un huevito, eh? No, un huevito no, un nudito. Ah, un nudito. ¿Cómo hablan de huevos todo el tiempo? Hoy se la pasó la nube. Se la habló de los huevos. Bueno, acá cuando preguntan... ¿Hay un trabajo? ¿Un nudo? Bueno, acá hay un nudo. Yo lo muestro acá. Cuando preguntan, ¿hay trabajo? Yo te digo, sí. Porque hay un nudo, te ataron. Pero en este caso, hay una pequeña crisis. Bueno, yo dije que no estaban... No hablé de crisis, dije, no están tan bien. Pero están enamorados. Lo que pasa es que es difícil la distancia. Todo es difícil. Están exitosos. Exitosos. Todo es difícil. Que no pueden combinar. Distancia. Mucha distancia. Pero van a estar bien. En un ratito seguimos. Seguimos. Con las cartas. Dejadlas así porque quiero hacer una pregunta. Llegó el momento de disfrutar productos Leck. Ese es el snack. No dejes de probarlos. Acá tengo. Ay, qué rico esto. Los voy a abrir. Sí, súper crocante, con 0% colesterol. Y como si fuera poco, también son aptos para celíacos y libres de alergenos de leche. Son inigualables. Cerra los ojos y déjate llevar por el sabor de Leck. Invitada a tus amigos y compartí la línea completa. Palitos salados, maníes salados y tostados. Bananitas de maíz, bolitas dulces, maíz inflado. Y ahora sumar el sabor intenso y crocante de las nuevas pancetitas y conos 3 Leck sabor queso. Atención mayoristas y distribuidores. Si todavía no se sumaron al sabor Leck, contactate en info arroba productoslecksa.com.ar o en instagram arroba productosleck.com.ar. Déjate tentar, déjate llevar, compartilo. Leck, el sabor del snack. Mirá. A ver. Productos Leck, snacks para disfrutar en todo momento. Papas fritas ricas, crocantes y libres de gluten. Palitos, maníes, bananitas de maíz. Y ahora las nuevas pancetitas y conos 3 Leck sabor queso. A la hora del copetín, Productos Leck es un festín. Y yo prometo, voy a ir a verlas, voy a verlas. Ay, qué ganas de ver madres tengo. Madres, hay que ir a ver porque no se puede creerlo. Una comedia ya me han contado. Y tenemos el elenco, alegría, Sabrina García Arena, Anita Martínez, Laura Conforte, Viviana Puerta, vengas. ¡Bravo! ¡Diosas! ¡Wow! Una vacina que lo hagan. ¡Wow! ¡Bellas, bellas, bellas! ¡Madre! ¡Madre, madre! ¡Oh, amiga! Te quiero, qué lindo verte. Nos vemos acá en los programas. Porque no hay tiempo. Siempre nos vamos de boca. Estamos, ay, estamos lindos partes. Me encanta verla en grande. Ay, pero qué sonsos. Ay, una casa para Sada. Yo. Ah, buenísimo. Mirá, mirá la panza. Me encanta. Esa es la loca. Me encanta. Ella. Ay, qué lindo. Se llevan bien chicas. No. Me encanta que digan no. Me digan, cuenten la verdad. No, en el escenario especialmente, como actrices. Cada vez mejor, la verdad. Sí, eso está bueno. Sí, cada vez mejor. Respetarse. Y aparte no es edad para llevarse mal. No, pero respetarse la letra, un agregado. No, sí, yo soy la peor. Sí, sí, mi madre. Llegamos todos. No, no, no. Una gran improvisadora, pero la seguimos. Están hermosas, eh. Bueno, perdón. Porque tu programa, tu programa se merece de punta en blanco, querida. Y son las 12 de la mañana. Se vienen a temprano, se vienen arreglando. Tempranito. Un aplauso para la chica. Gracias. Mirá cómo se viene. Vamos a sentar. ¿Dónde vamos, Carmen? No, ustedes entran. En mi lugar es este, así que donde ustedes quieran. 4, 4, 4, allá, allá. Mirá cómo se viene a la ventaja. Porque el director técnico se agacha y hace acá, vos, acá, vos, allá. Vení acá, Vivita. Ya ahí. Vení acá, me va. Ahí voy, allá, vaya. Ahí voy. Porque Tefi está de verde. Este, usted, venga, venga. Venga con verde. ¿A dónde voy? Bueno. ¿Voy acá? No, 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 no. Mantenerlo. Pelazo. Porque yo amo tenerlo rapado. Bueno, hablemos de ustedes un poquitito. Familia, ¿cómo todos los días el teatro? ¿Cómo es los días del teatro? Viernes y sábados en el Metropolitán ahora. Las chicas han recorrido todas las salas. Yo sé. Estuvieron en Mar del Plata, estuvieron en el paseo La Plaza, en el picadero. El picadero. Ahora estamos en el Metropolitán para no confundir a la gente. Bueno, entonces hoy están, de nuevo. Hoy estamos en el Metropolitán los viernes y sábados. A las 22 los viernes, 21 a 30 los sábados. En el Metropolitán sura que es una sala espectacular. Y las entradas, ¿cómo se compran en la boletería? Qué maravilloso, uno solo compra por boletería. Ahora tenemos que... Se puede en boletería todavía. Siempre se puede. Y las plataformas, claro. Y ahora, los personajes, lo que le pasa a cada una en su vida real, les pasó algo de lo que tiene el personaje. La obra se queda muy corta porque, imagínate, es una hora y cuarto. Es una hora y cuarto porque también vienen muchas madres a vernos. Además que es para toda la familia. Sabemos que no tienen tanto tiempo, ¿viste? Que es una hora y cuarto, estás afuera. Pero lo que tiene esta obra, a diferencia de otros proyectos, es que te identificás. Y no solo si... No tenés que ser madre. Venís de una madre. Todos nacimos de una madre. Y hay muchas cosas en común, ¿entendés? O una amiga. Vos ves una amiga, tía. O sea, nos pasan nada. Las relaciones, claro. No sé si te pasó, Carmen, que en el teatro es... Estás vos, soy yo. La gente participa y se mete en la obra porque... O le ven las caras que hacen. Vos cómo sos, qué tipo de madre está. No, acá habla, el público habla, se ríe, se emocionan, se codean y escuchamos. Esa soy yo. Se escucha. Ahorita te amo. La cara de sufrimiento. No, me estaba acordando que vos sos una stand-up, pero la primera es stand-up. Ahora le dicen stand-up. Sí, claro. Pero vos sos la primera monologuista, monologuista. O sea, vos sabés lo que es... Una obra, papá, me tienen que decir. Me ciflan, me hacía así, Santiago. ¡Ya está! Y vos te podías quedar a vivir porque es como un pez en el agua. O sea, es una naturalidad, es un amor, es asirte de vos misma y del público. Pasa un poco esto con esta obra. Eso está bueno. Y sin embargo, nosotras no podemos romper la cuarta pared, pero escuchamos la devolución. Claro, porque es una comedia. Exacto, pero escuchamos la devolución. A vos te encantaría esta obra. Me gustaría verla y hacerla también. Sí, sí. Yo hago de una madre, de una abogada muy práctica. O sea, ella, viste, no se enrolla con la lactancia, ella va derecho a la fórmula. O sea, no le rompa los quinotos para perder el tiempo. Tiene la empleada en el chat de mano, por ejemplo. Tengo las tetas por acá, yo hace dos años y medio. Nada que ver. Esta es una mamá práctica, rápida. Yo también soy rápida y práctica. Bueno, vos conocés todo. Sí, cómo no. Vos conocés todo. No para de trabajar y ha criado un hijo maravillosamente bien. Madraza total. Buena madre y presente, pero no ha parado de trabajar. Uno a 70, mire, Lolo. Te morís, Carmen. Ay, soy señor. Uno a 70. Entonces fuimos a la guardia de pediatría y me decían, tipo, como, no, no es pediátrico. Ahí me doy cuenta que estoy vieja yo con estas cosas. No, vieja no está. Viejo es el viento y todavía sopla, Carmen. Gracias. No soy de la señora mayor. ¿La loca, decían? No, no, no sé. ¿Sos locas también en la vida? No, 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 no son locas. La cagué con eso. No, soy la que tiene cinco hijos. Ah, entonces. En lo que yo por favor. Estoy devastada, claro. Está pasada. Estoy pasada, está de vuelta. Es el personaje que ya pasó por cinco embarazos, cinco, todo por cinco. Ya nada le sorprende. No, no, Viviana es la que lleva la comedia del espectáculo. Ah, sí, sí. Ah, vos también, vos también. No, no, no. Es la bastonera, sería la bastonera. Es la bastonera. El personaje de la comedia lo pasa por Viviana y aparte ella es tan deliciosa verla. Es un disfrute porque ella tiene un monólogo que habla sobre cuando van a la playa. Viste que hay esas familias numerosas que van cinco pibes, las cinco toallitas. Todo lo que tenés que preparar. El iglú, las piranes. Yo, vos sabés, eso cuento la verdad con mi papá. Es que es la verdad. Es que es la verdad. No quería alquilar una carpa porque era caro. Claro. Y tampoco una sombrilla. No, de verdad. Le habían puesto a mi mamá un sombrero así grande y abajo nos poníamos. No, eso es hermoso. No, es maravilloso. Estas cosas que ustedes cuentan. Bueno, estas son las historias de las madres y de los padres. ¿Vos serás una mamá relajada, Carmen? No, yo no nací para ser madre. ¿Cómo? No sé por qué tuve un hijo. Nadie nació. No, porque no lo dejaba cruzar la calle hasta los diez años solo. No, no. Iba al baño, estaba en la puerta. ¿Estás bien? Sobre protector. Cualquier, iba a un shopping, un baño, en la puerta. ¿Está todo bien? Yo también. Aparece a los... ¿Te ensasas de chongo para entrar al baño con él? Todo era muy guay. Por mirar los dos a los dos. Señora me decían, está mi hijo acá. ¿Estás bien? Te amo, te amo, Carmen. No nací para ser mamá, porque sufrí mucho, de verdad. Entonces, cuando las veo a ser ustedes, cada uno un personaje, me voy a ver identificada en muchos. Sí, sí, en muchos personajes. Genera mucha empatía. Te pasa lo que te pasa a vos, le pasa a... Qué lindo. Todas las personas que están en la platea. La gente entra en el código de la obra desde que arranca, que eso es lo que nos parece increíble. Entonces, ya empieza y empieza a jajar, risas. ¿Cuántos años tienen? Dos, cinco y ocho. Y el otro no me acuerdo. Y el otro no me acuerdo. Yo soy Carmen. Con cada uno. Lo que pasa es que me gusta mucho matarnar, o sea, me gusta mucho trabajar, pero también, de hecho, me dan ganas de tener otro. Sí, sí, yo dejé de trabajar con la gente. No, no, no me dejan. ¿Y qué te dice Germán? No, no, no. ¿Qué te dice Germán? Bueno, pero embarazada, tranquilamente. Bueno, eso es lo lindo. Como ella es la embarazada y nosotras somos las amigas. Cuando dicen, vas a tener esto, vas a pasar por lo otro. Exacto. No hay que decirle solo eso. No, no hay que decirle. Perdón, perdón, porque acabo de tirar un título. A ver, a ver, a ver. Yo quiero tener otro hijo, póngalo en el caso. Pero Germán. Pero Germán no. Pero Germán no. Si eres despierta, soy yo. Sí, pero hay que pagar. No, 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 no. No entregas en ese terreno que es peligroso. Pero ustedes tenés. Hay que firmar contrato, preparar esto. Tengo una familia, o sea, mi mamá es Vivi, ¿entendés? Lo que soy el personaje, cinco hijos. Ah, numerosa. Todo esto en la playa para mí es normal, digamos. Y bueno, me odio codificó el chao. No quiero. No quiero. Pero te digo, es como que si vos me decís en cuál te identificás, me identifico en todas, en cada etapa. En cada etapa son las cuatro amigas, supuestamente, en la obra. Sí, claro. Y entramos a bajarle, a medida que empiezan a chupar, tacate, 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 tacate. Entramos a bajarle línea, pobrecita. La asustamos un poco. Mi personaje es, obviamente, el primer Isa, que le costó mucho, que hizo tratamientos para tener. Es la única de las amigas que no tiene hijos. Y viene con toda una alegría y una fantasía. Y estas amigas le organizan un baby shower así sorpresa. Muy romántica ella en su... Y yo estoy volando, flotando, feliz, y le empiezan a tirar de a poco, tacate, tacate, y yo empiezo a entrar en pánico, ¿viste? Pero con mucho humor. Qué lindo. Mucho humor. Aparte, una cosa, después de la pandemia, como que la comedia es algo que la gente elige mucho, ¿no? ¿Cómo? Porque esa cosa es esta idea, que recién lo hablábamos, ¿no? Sí. Y a nosotros también no te pasa como que es un lugar donde te querés refugiar como actor, ¿viste? Que ganas tenía la gente de ir al teatro y ver comedia. Y ver comedia, exacto. De experimentar con otras personas. Total. Y esta es una obra que Carlos Mentasti y Valentina Berger... Te mandan un beso. Lo amo a Mentasti. Y te amame. ¿Quién es el productor? Yo quería que cuente. Yo amo a Mentasti. Mal, porque el primer trabajo que le di a mi hijo, el primer trabajo fue a Fede. Y Fede siempre se lo agradece. Y lo amo así. Todo el tiempo lo agradece. Nota que hace nombre a Mentasti y a Reina Reyes, que le dieron trabajo cuando era muy chiquita. Y aparte, Carlos, además de ser una gran persona, es un gran productor, apostó, Valentina también, apostó a hacer teatro en plena pandemia. Nosotros empezamos a ensayar por Zoom. Y nadie... O sea, fue una de las primeras que... Sí, con aforo reducido. Con el mes. Lo mismo que Flavio. Flavio abrió las puertas y le decían que no, que no. Hizo la dictada. No, al banco que había un 30% de aforo, que viniera muy poca gente. Y después cerrar y volver. Y se ganaba dos. Que no daba ganancias. O sea, 50 ganábamos. Ustedes lo sabrán. Igual hicimos. Pero la obra, esto es lo importante, es una obra que se hizo en Broadway con mucho éxito, que está bien escrita, que es redondo el libro, que está bien, que no. No hay momentos que vos decís, hay un bache y me quiero ir. Y eso es lo que me parece... Y también el vínculo de nosotras, que fuimos como cada una adueñando el personaje y poniendo todo. Porque en cada país que se hizo, tiene como una versión muy propia, muy localista. Uno, viste, lo agarra y hace su propia maternidad dentro de lo que puede en el personaje. Y tiene que ser así, porque en Londres debe ser diferente. Viste que son personalidades distintas. Sí, pero es un tema universal. Es un tema universal. Entonces, hay algo que trasciende todas las fronteras. Sí, sí, es muy empática. Es una obra que... Exacto. Mucha empatía. ¿Y tu personaje qué tipo de madre sos vos? Mi personaje tiene su cuota de desborde. También es una mamá que tiene dos hijitos, que está transitando una separación. Entonces, tiene un par de canciones que son... Que también está bueno, porque también genera empatía. Yo veo algunos lagrimones en esos momentos. También es musical. Sí, claro, claro. Lo sabía. Entonces, es texto, música, este saco me encanta, porque no es una comedia musical. En una canción. Es un... Le ando en la Estrella de Mar, ¿no? Sí, sí. Mejor comedia como se te hagan. Y estuvo nominada a los premios Hugo, nuestra compañera, nuestra ganadora. Perdí, chicos. No, no, no. Perdí. Tuvo tres nominaciones a los Hugo, que son premios del Teatro Musical muy prestigiosos. Tuvimos tres nominaciones a los Hugo y se ganaron en la Estrella de Mar. Yo no estaba en Mar del Alta. ¿Estábamos con Sabri? Estaba Luli. Luli Drozden. Claro, y Flor Otero. Y Flor Otero. Ah, Otero, claro. Decime que ibas a decir algo... ¿Y alguna pelotudeza? No, ninguna. Seguí adelante, continuando. Sobre la obra. Ibas a decir algo del tema de la música y fusionar con el texto. Claro, porque el que va a ver comedia a veces no está acostumbrado a ver musical. Dice, y empieza, uh, van a cantar, uh, van a cantar de nuevo. Mi mamá ya lo decía, vamos musical. Mi mamá decía, oh, otro... Hay gente que le aburre. Oh, mamá, yo decía, no, pero es un ratito, mamá. No, pero acá... Claro, acá lo que tiene es que por ahí no es que te parás y decís, voy a tomar un café. Claro, claro. ¿Entendés? O sea, es como parte del texto. Que no es comida musical. Eso sería comida musical. Claro, lo mismo que pasa, termina en una canción y la gente que no le gusta poner el género musical, lo disfruta un montón. Mira qué bueno. No le hace ruido. ¿Y saben cantar las cuatro? Somos cantantes, por si hago... Mira, yo soy una actriz que canta, Carmen Teló. Yo también digo lo mismo. Yo no lo veo, una actriz que canta. Yo no soy cantante. Esta mujer es una actriz que canta, que baila, que todo... Hola, hola, hola. Perdón. Hola. Mira, te amo. A las cinco. Cuando sos mamá en la vida real, ¿cómo es... No sé si se dice lidiar, Sí, lidiar es una hermosa palabra. Sí, lidiar es una palabra hermosa. Con el cuerpo que te cambia y no sé si después vuelve a ser el mismo. A ver, nunca más. No hablamos en la obra. De eso se habla, entre otras cosas, en la obra. ¿Le decimos ahora? No sabemos si contártelo esto. Contá tu texto, ¿cómo decís vos? ¿Le decimos ahora que...? Dale, dale, le decimos ahora un poquito. ¿Cómo es que le digo? ¿Las hemorroides vienen para quedarse? ¿Las hemorroides vienen para quedarse? ¿Le decimos ahora lo de las estrías o lo de las hemorroides que vienen y no se van nunca más? Ay, Dios. ¿Quién tiene hemorroides? Nadie, nadie. Y así, todo, ¿no? Bueno, lo que va a pasar es que se acaba de congelar óvulos, hace muy poquito. Yo congelé óvulos y la verdad que me hinché toda. Pero si tenés 14 años, ¿por qué congelar? No, tengo 32. Pero no, pero porque por ahora no quiere ser mamá. Está muy bien. Está trabajando mucho. Pensé que era mucho más chiquita. Pero no quiere dejar de ser mamá. Mira, mi amor, es el cambio corporal más hermoso que te va a pasar en la vida. No te importa. ¿Lo elijas o no? Yo me sentía tan feliz. Está en otro plano. Con esa pauta y esa persona que no conocía y llevaba yo adentro. Es la genética. Qué maravilla. No lo conocía. No le conocía la cara. Y lo está llevando adentro. No, y sabés que una... Yo le decía, ¿cuándo vas a salir y vas a pedir un bife con papa frita? Y la maravilla que tiene, que si no podés tenerlo, podés ser una gran mamá igual. Totalmente. Es una elección la maternidad. Y eso es hermoso, que antes era como más un mandato y ahora es una elección. Y es algo que en los colegios no se habla tanto y lo de la fertilidad es súper importante. O sea, está perfecto lo que hiciste. Sí, porque muchos dicen, ¿por qué tan joven? Y en realidad es mejor... Es que tiene que ser joven. Sí, 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 claro, claro. Pero es verdad que la maternidad es una elección. Por ejemplo, una vez le hablábamos con mi novio del tema, yo decía, ¿qué pasa si alguno no puede tener por algún problema y tenés que hacer un tratamiento? O no sé si se dice alquilar semen de otro u óvulos de otra persona. Y él me dice, yo adoptaría. ¿Cómo que le parecía un acto de amor eso? Y adoptar es... Todo es una... Pero qué difícil en este país. Es tremendo. Es tremendo. Es tremendo. Difícil, largo. Es una lástima. Es una tortura para mucha gente. Y quiero... Perdón. No, no, no. No, porque iba a cambiar de tema. Dale, dale. Muchas preguntas. ¿Qué les pasa a ustedes que son actrices hoy que están haciendo teatro con, digamos, la actuación en la tele? Que hoy prácticamente no hay. Mirá, la televisión argentina está atravesando una crisis muy grande, como está atravesando el país entero. Hay que decirlo todo. Y también es momento de cambiar la cabeza, porque si no, la tele nuestra, que fue a compañía de mi generación al menos, yo crecí con la televisión, viendo las comedias, viendo Hiperhumor, viendo a Sandrini, viendo Los Tres Chiflados. O sea, la tele era algo que poníamos... Los Campanelli, después Los Bermenutos, que eran las producciones nacionales. Exacto. Que existen, que además le han dado vida a un montón de... No solamente los comediantes, sino la producción de novelas que hemos tenido nosotras. Creo que es un momento de replantarse, a ver qué tele queremos hacer, porque además... Yo creo que tuvimos la mejor televisión. Totalmente. Mirá que yo tuve la suerte de viajar y siempre cuando viajo pongo la tele, aunque no entiende el idioma. Pero estábamos a la par, yo creo que estábamos a la par, de la RAI, viste televisión, o de las novelas brasileras. Pero por supuesto, hemos tenido una industria con eso. Y además una cosa maravillosa, nosotros vinimos de Uruguay, vinimos a hacer función, quedamos muy impresionadas, qué bien la televisión uruguaya. Este cambió muchísimo. Es impresionante como ellos. Compraron muchos formatos. Es tremendo. Antes veían todo lo nuestro. Antes veían todo lo nuestro. Y ahora ya no. Y les pasa un poco, porque ahora hay mucha ficción en las plataformas y me acuerdo que Luciano Castro dijo, yo a mi edad siento que estoy empezando otra vez de vuelta todo de cero. ¿Les pasa un poco eso? Siempre. Siempre estamos empezando de vuelta. Siempre. Antes se decía pagar derecho de piso. Es como pagar un derecho de piso siempre. Sí, pero cambió la generación. Es como audicionar todo el tiempo. Y también creo que, y eso Carmen te lo puede decir, que el día que nosotros no sintamos eso, estamos muertos en la profesión. ¿Sabes que sí? Estamos muertos. O sea... Vos, Sabrina, hiciste muchas novelas también. Sí. No, pero lo que decíamos en un momento era como vivir adentro de un estudio de televisión. Yo eso lo extraño un montón. ¿Ah, sí? Y sí, porque era impresionante. De hecho, una de tus chicas me decía recién, me acuerdo tal novela, tal personaje, me encantó. Y yo decía, ay, cómo me hubiera gustado que también que ese personaje siga creciendo, ¿no? Total. Como ahora se usan las plataformas que haya... Continuidad, claro. Continuidad. Sí, las temporadas. Las temporadas. Y ahora hay que acostumbrarse a esta nueva... Era lo que pasa que en Argentina todavía está como lento eso. Hay poco y lo... ¿Viste? Gracias a Suar, que se anima. Bueno, sí, está haciendo a tap. Claro, gracias. Sí, pero Adrián es un genio. Siempre está ahí apoyando a la ficción. Hablamos de varios, Adrián. Sí. O hay gente que se anime, ¿no? ¿Y creen que se debe a qué? Esa falta de ficción. No, yo trabajé mucho tiempo en Europa, en España, y todos mis compañeros que hacíamos este tipo de series, hacíamos las series parecidas acá con otro tipo de formatos, pero ellos ya hace como 10 años que están haciendo Netflix y todo y tienen un... Es mucho más grande todo. Acá todavía está chiquito. También me parece que hay un tema económico, ¿no? Sí, claro. O sea, claramente ha resultado... Es el reflejo, es el espejo del país, lo que vemos en la tele, claro. Sí, hoy el presupuesto daba capaz para comprar una lata que quizás es mucho más económico que darle a 100 personas. Por eso a mí me emociona mucho el teatro, porque lo que es caminar el fin de semana en Calle Corrientes es impresionante. Mara y yo son. Sí, sí, sí. Qué alegría me vio cuando vi tanta gente. Yo ya lo estoy sintiendo hace varias semanas. Hace mucho tiempo que no me pasaba, solamente me pasaba en Broadway, caminaba en Broadway, que tenés que cruzar una calle, no podés, para llegar al teatro. Sí, hermoso. ¿Y vos para cuándo? Y yo estoy siempre haciendo televisión. Gracias a Dios estoy trabajando mucho. Hago este programa, salgo corriendo para hacer escalones. Hago dos programas y salgo a las 8 de la noche. Entonces, no tenía tiempo para estudiar ni para ensayar y menos para hacer el teatro, no llegaba a tiempo. Pero tenés que hacer. Y estoy dejándolo, guardándolo, lo congelé, por supuesto, yo amo el teatro. Yo soy una persona... Y dejála acá en la tele. Estoy en la tele, entonces no puedo hacer las dos cosas. Pero ella está en teatro. Sí, yo hiciera la mañana nada más. Y a la tarde la tuviese que ver. Yo puedo hacer teatro porque puedo ensayar. ¿Lo hiciste toda tu vida? Lo que hice toda mi vida, pero estoy haciendo mucha tele. Vos hacías bailando la gira, la producción, la dirección. Ni lunes ni martes dormía. Y los ñoquis a Santiago. Elegía la ropa. Y los ñoquis a Santiago. No se lo hacía tampoco. Él dice que se separó por eso. Bueno, dejámoslo. Está bien, quedate ahí, Santiago, tranquilo. No dije nada, no dije nada. Bueno, ¿cómo me decís? Ah, bueno. Porque también me está diciendo que Flavio también se animó. Ya lo dije hace un rato. Se animó. Y se anima. Él rompió, él rompió. Pará, pará. Y sigue. Y hace circo. Halloween, estrena hoy. Hoy estrena Halloween. Lo voy a decir ahora. Halloween. Y lo hace por un mes, chicas. Por un mes. ¿Sabes la plata que pone? Pero cuando... Quiero decir algo de Flavio. No sé si le va a gustar. No sé si es intimidad. Me lo contó. Lo voy a contar. Qué miedo. No, porque cuando estuvimos encerrados dos años, el circo quedó cerrado. Sí. Y en los carromatos seguían viviendo las familias. Ay, se me pone la pena que hay llena cuando hablo de esto. Y Flavio compraba las bolsas de comida. Y se las llevaba. Y las dejaba en la puerta de los carromatos. No tenían para comer, chicos. Los artistas no tenían muchos. No solamente los del circo, pero especialmente los del circo. La gente... Fuimos los primeros en cerrar, los últimos en abril. O casi los últimos en abril. No, y nos recuperamos más lento, porque la gastronomía fue... Se recuperó mucho más rápido. Sí, más rápido la gastronomía. Pero esta gente del circo, que son muchos. Los nenes trabajan. Sí, sí. Los padres, los abuelos, todos trabajan. Los que ya no están en el escenario son los que atan, los que hacen las carpas, los que venden los pochocles. Y Flavio estuvo presente siempre. No, y aparte se puso... En un momento muy complicado, él se puso la camiseta y salió a pelearse bastante. Había que bancársela. Sí. Mucho. Y estuvo bancándose la marcha. Y hizo la marcha, ¿se acuerdan? Sí, en la puerta del teatro. Sí, en la puerta del teatro. Yo estaba haciendo un estreno volorio. Y estábamos ahí. Estaba Fidalgo, la única Fidalgo también. Todos estábamos apoyando la gestión de Flavio. Mirá que yo no soy amiga de Flavio y hablamos muy de vez en cuando. Pero le dais un gran respeto. Pero ¿cómo no voy a reconocer lo que hizo? Totalmente. Y lo hizo por el circo, que ahí nace todo lo nuestro, nace del circo. ¿Vos hiciste circo o no? Porque la que hizo fue... Laura Oliva. Laura Oliva hizo circo. Laura Oliva hizo circo. ¿Vos no hiciste circo nunca? Muy poquito circo. Ah, hiciste. Y aparte iba a ser que me llamaron varias veces y no sé por qué nunca terminó. Porque a mí el circo es algo que me apasiona porque es mucho... Nuestras artes son... Pero es que empezó de ahí. Sí, claro. Es hermoso. Biondi era... Biondi, nuestro querido cómico maravilloso, nació en el circo. Nació en el circo con una historia, la cuento rápido. La mamá de Biondi tenía muchos hijos y no podía mantenerlos. Y viste que a los pueblos llegaba el circo. ¡Ay, llega el circo! Y entonces fue a hablar con el dueño del circo, la mamá. Le dijo, mire, yo tengo un chiquito de 7 años que no lo puedo mantener. Yo se lo doy a usted. Usted le enseña el oficio, él puede limpiar. Me muere, me muere. Y le da desde comer, pero me lo tengo que llevar porque yo estoy acá, ponele una semana, 10 días y me tengo que ir a otros pueblos. Y lléveselo, pero con tal de que coma a mi hijo. Y le da a Biondi. Y Biondi fue con ese circo y el hombre era muy bravo, le pegaba mucho. Lo castigaba para que aprenda todo el oficio. Lo dice en un libro que se llama Patapúfete, maravilloso. Y entonces la pasó muy mal, pero aprendió todo el oficio porque ahí nace todo. Nace la comicidad, nace también la emoción. Porque hay payasos que te hacen llorar. Mirá, el día que te pones una nariz, no volvés a sentir lo mismo. O sea, la impunidad que te da una nariz de payaso no la vive un actor. Es una máscara, porque la nariz es una máscara. Claro, no hace falta pintarse. Que modifica totalmente la conducta arriba del escenario. Qué lindo, mira lo que decís, es hermoso. Bueno, chicas, ¿dónde están de nuevo? En el Metropolitan, Carmen. Y todo octubre vamos a tener... Pero ¿quién es el director, chicas? Ah, pará, tenemos... La directora, Josefina Pérez. Josefina Pérez. Vamos con Josefina, vamos. Y Melula Ambierto. Sí, también como asistente. Muy bien, muy bien. Pero no, esto es importante, tenemos muchas promos. El mes de la mamá es este. Porque es el mes de la madre. Para octubre, 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 es el mes del teatro también. Es el mes del teatro. Y es el mes del teatro. Entonces, hay mucho descuento, mucho descuento que tenés que ir buscando en diferentes plataformas. Pero hay muchos descuentos grandes. Y en el mes de octubre, todo el mes de octubre, las mamás son nuestras invitadas. Gratis. Gratis. Entonces, entran gratis. Las madres entran. No, queremos que las mamás... Y para demostrar que no miente, ¿qué mamá tiene que llevar? Los pibes. No. Hay que llevar los pibes. No, bueno. La partida de nacimiento. La partida de nacimiento. Partida de nacimiento. ¿Cómo es así? Las quiero. Muy bien. Festejando. ¿Qué es? Todo de Halloween. El día de la madre. El mes de la lucha contra el cáncer de mama. Es octubre. Muy bien. También. Todo. Vamos, madres. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Esperamos. No se vengan porque es muy divertida. Muy emocionada. Quiero trabajar con vos, Carmen. Vas a tener piel. Quiero trabajar con vos. Carmen, la tenés que venir a ver. Te va a gustarla. Vas a querer hacer, Carmen. Sí, sí. Te va a encantar. Yo sé que me va a encantar. Siempre me dicen en Ovo. Todos quieren trabajar con vos, Carmen. Sí, todos quieren. Yo también quiero trabajar con todos los que dicen. Porque Carmen es parte de una generación que marcó un antes y un después arriba del escenario. Porque es monologuista, porque es humorista, porque es comediante, porque fue de las primeras que abrió la puerta para que todas atrás hiciéramos stand-up, monólogos. Entonces, hay que valorarlo. Es cantante, es bailarina, es actriz, es hija de actor y artistas. Bueno, ella habla de ella, estás hablando de ella. No, yo no soy hija de artistas. Yo estoy hablando de vos. Te quiero mucho. Las quiero de verdad a todas. Te queremos, Carmen. Que representan a las madres argentinas. Ser madre no es fácil. No. Les digo a ustedes. ¿Y actriz? ¿Madre y actriz? Y uno va aprendiendo, hace lo que puede. Y por eso, muchas veces le pido disculpas a mi hijo si alguna vez hice algo mal. Porque estoy tratando de aprender hoy por hoy. Sí, tú sé. Igual siempre la culpa es de la mamá. Yo ayer estuve con mi hija, que tiene dos años, que quiere estar conmigo pegada. Tuve que trabajar con él y me la llevé a todos lados. Contale cómo le decís a tu hija. Pipi. A brojito le dice. Ah, porque se pega. Es como penca. Penca, le decimos penca a mi secretaria porque se pega y no se te va a más. Son abuerdos. Gracias a vos. En esta hora también está eso, viste que uno dice, pues somos todas mamás, a nadie le va a molestar. ¿Qué caigo? No, está bueno. Siempre aparece, voy, siempre quedo con uno. Un va a hacer lo que puede y trata de hacerlo mejor, con amor. Y sí, con amor. Un aplauso para las madres. Vamos, las mami. Las voy a ir a ver, por favor. Gracias por venir. Gracias por venir. Están temprano en la mañana, que yo me hice artista para dormir hasta tarde. Pero viste, a veces da que uno tiene que levantarse temprano. Gracias, madre. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, hablando de Flavio Mendoza, Flavio Mendoza presenta Mundo Halloween, un show para toda la familia. Desde el 29 de septiembre, el circo de Ánima, del Ánima. Solo en el mes de octubre, Mundo Halloween, en Parque Comercial Avellaneda, Autopista Buenos Aires, La Plata, kilómetro 9. Comprá tus entradas en www.circomanima.com.ar, boleterías del circo Mundo Halloween, el nuevo show de Flavio Mendoza. Mirá esto. Flavio Mendoza presenta Mundo Halloween, un show para toda la familia. Mundo Halloween, desde el 29 de septiembre, en Circo del Ánima. Ay, 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 casi se me quema la tortilla, pero bueno, no puedo estar en la misa y la procesión se dice, bueno, pero salió bien, creo, ¿no, Penca? Salió bien, la probé recién. Si pensás en algo que nos une pensar, el nombre Fox, jamón crudo, jamón cocido, loma ahumado, bondiola, pancetas y salames. ¿Y los salamines? Fiambre Fox, hace más de 100 años llevando a la mesa de los argentinos los mejores fiambres en todo el país. Fiambre Fox, hace 1.899, algo que nos une. Mira, a ver. En Fox fabricamos los mejores fiambres con las mejores materias primas. Combinando tradición y tecnología garantizamos la mayor calidad. Fox, desde 1.899, algo que nos une. El baño. No, no dejes de viajar, planifica hoy tu próximo viaje, compra tus pasajes hasta en 12 cuotas a la costa del norte argentino próximamente a Miramar, ¿o no, locutor? Comprá tus pasajes en www.rutatlantica.com o en cualquiera de sus 300 puntos de venta. Viajar te hace bien. Mira. Viajemos para encontrarnos, para encontrarnos con un ser querido, con una nueva aventura o para encontrarnos con nosotros mismos. Los límites ya no existen. Porque viajar te hace bien. Viaja con Ruta Atlántica. Estamos armando el plato para la foto. Porque yo acá, no sé si ven, a ver, no sé si se ve, hice la berenjena con ajito y todo y la tortilla de papa. Mirá que bien. A ver, voy a cortar así para que, a ver si se ve, que está hecha. Che, tiene buena pinta, ¿eh? Mira, sale un mito. Linda, ¿eh? Qué rico eso. Tortilla que tiene de todo. Claro que tiene buena pinta. En un ratito van a ver cómo está armado el plato. Me voy, me voy, me voy para... Vení, dame, dame todo porque amo Ospre. Ustedes saben que yo, guárdame esto, yo tengo un perrito que lo rescaté. Se llama Rey. Gracias, mi amor. Gracias, querido. Y gracias a Ospre, que tiene unos productos maravillosos, que, por ejemplo, como es blanco mi perro, viste que con el lagrimar le quema acá y queda todo negro. Pero viste que los canich tienen ese problema o los perros blancos. Este no tiene ese problema. ¿Por qué? ¿Por qué? La obra de los Ospre es líder en cosmética veterinaria desde hace 37 años con una amplia gama de productos shampoo, crema enjuague, prito solar, los hondes, alcanudos y productos especiales para que echan mascotas que poseen, como mi perrito, problemas en su piel, locutor. Seguinos en nuestro Instagram, arroba Ospre. Sí, claro. Y tiene también pipetas. Mirá, tengo para perrito. Para gato. Qué bien está organizado. Para gatito. Cinco días antes de bañarlo o cinco días después de haberlo bañado, le pones la pipeta y dura un mes. Un mes. En la del gato, para el gato. En la del perro, para el perro. Y, Richardi, te tengo que decir que es la mejor. Es lo mejor porque vas ahí y vale de verdad tu alaja por alaja. Si quieres vender oro, alaja, brillantes y relojes a precio internacional, cogería Richardi, compra oro, disueltos y gelates hasta 22.500 pesos el gramo de oro, locutor. Si es una alaja, pueden hasta duplicarte el precio. Están en Avenida Alvear, 1572, Recoleta. Richardi es de mi absoluta confianza y es el único que paga. Su alaja, por alaja. Mirá. A ver, para vender bien alajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi. La mejor cotización al instante. Llame ahora al 0810-122-3232. Richardi está en Avenida Alvear, 1572, Recoleta. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. ¿Vos tenés ganas de tener algo? Mirá. Ahí estamos en la vida. No, porque si tenés un perrito que hace pis por cualquier lado, tenés que tener la solución. ¿Sabés cómo solucionas? La solución que tengo yo es necesitar que tu perro no haga pis por toda la casa, como me pasó a mí, que casi me mato y me resbalé. Con los baños pet sanitarios está la solución. Y la bandeja carpet son los únicos que con el gel absorbente, adentro tiene un gel absorbente y no da dolor. Claro, claro. Pedí siempre paño pet original, no aceptes otros. Tu perro siempre se quito con paño pet. Mira. Le cambiás este. De día y de noche, paño pet tiene la solución. Paños sanitarios con gel absorbente, atractivos para tu perro. Son ideales para departamentos porque reducen olores. O bandeja sanitaria con pasto sintético para perros de todos los tamaños. Cuida la higiene dentro de casa con paño pet. Que me salió muy... ¿Qué te pasa, Carmen? No se puede creer algo. Porque querés cocinar. Escuchá, perdón. Hay una conductora que haga todo. Mamá pulpo sos vos. Eso sí. Soy pulpo. Que cocino, le doy orden a Penca. Hace la entrevista. Si puede Penca, la cocina, porque no quiere que la vean ella. Y está bien. Así corta la tortilla. Dale, pasá que no te mostramos. Tranquila, no se te ve, no se te ve. No se te ve, no quiere, déjenla. Que corte la tortilla. Bueno, algo de Fantino. Está desacatado. Uf, Fantino. Quiero que cuenten la historia. Bueno. A ver, si pueden ser, a ver, simple. Simple. Cortá. Fantino empezó en su nuevo medio digital, digamos, de streamer. Con síntesis que se dice. Que se llama Neura. Empezó a criticar el trabajo de Clos y del pollo viñolo. ¿Por qué? Porque una vez había tenido un cruce con viñolo, diciéndole, no, con Clos. Pero esto viene de hace, con Mariano. Esto viene de hace mucho ya. Ya hace tiempo. Claro. A ver, hay como una guerra de egos ahí en el mundo deportivo. Peor que en el teatro revista cuando decías vos. Pero sí, yo sabía que había una guerra de egos. Entonces, bueno, Fantino les empezó a tirar unos palitos a ellos. Sí, sí. Estos no contestaron. Fue una sorpresa. Yo no pensé que se llevaban tan mal. Podés tener pica. Sí, con un nivel. Bueno, los comparó con... Viste que Fantino en su momento había sido muy crítico con Grondona. Sí. Los comparó... No, no viste que dice lo que siente. Sí. Los comparó con él. Pero igual podés decir que no te gusta algo o criticar algo que no te guste, pero lo dijo con un odio que a mí me llamó la atención. A mí, bueno, a mí me cae bien, Fantino. A mí también, ¿eh? A mí también, ¿eh? A nosotros no los conozco. Acabo de decir que dice las cosas, es transparente. Quizás a veces uno no tiene el filtro, yo, por ejemplo, y cae mal. Pero bueno, dijo lo que sentía, lo que opinaba. El escándalo fue tal que ayer se conoció que quedaba fuera de ESPN, lugar donde trabajan todos. Sí. Le rescindieron el contrato. Bueno, él ayer explicó un poco en su programa de Radio Neura. Sí. Explicó todo y les volvió a dar a Klos y a El Pollo Viñoro y fue durísimo y dijo que todos los días de acá hasta no sé cuándo los iba a atender. Pero perdón, me encantaría, pero tiene motivo. Él tiene historia, tiene data para darle, porque para darle a una persona uno tiene que tener data. Dice que sabe mucho de ellos y lo que dice Fantino es, ellos son los dueños del fútbol, son el poder en el fútbol y el periodismo que no va más. ¿Vemos el tren que se va a grabar un infarto a Juliano? ¿Lo tenías el tren? No me lo quería mostrar. ¿Ven? Mústramelo. A ver. Ir en contra de gente como Klos y como El Pollo Viñoro representa, interprétenlo como ustedes quieran, quedar afuera. Tiene una analogía con lo que me pasó con el mundo grondoniano, que me tocó quedar afuera justamente por ir contra ese sistema. Que lo representaban los dirigentes grondones, yo creo que el poder del periodismo deportivo hoy lo tienen los Klos y los Viñolo. Entonces, punto uno, el título es No voy a seguir a NISPN, cerrada esa etapa con mucha amabilidad de su parte y mucho profesionalismo y mucha amabilidad también de mi equipo. Paso ahora al otro, a mi malestar. Y por eso digo, te lo digo Viñolo, te lo digo Klos, ahora sí empezamos. O como empecé a discutir el grondonismo, cuando todos me trataban de loco, cuando todos me decían que era un tipo errado. Me iba a dedicar solamente como me dediqué contra el grondonismo a los periodistas como Klos y como Viñolo, que son los dueños del sistema, que son los dueños de la pelota, que son los dueños del fútbol. Siempre me tengo que ir, loco. Siempre me tengo que ir de lo tradicional, siempre me tengo que ir. Ustedes siempre adentro y nosotros siempre afuera. El tema que ahora queda afuera, uno picante, cierro con esto. Ahora queda afuera uno picante, uno muy picante. Que no me arrugué con grondona. Imaginate si me voy a arrugar con ustedes dos. No me arrugué con grondona. Vos dijiste recién, ¿te acordás cuando le daba? Es verdad. Bueno. No, 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 él no le tiene miedo a nada. Es más, dice lo que opina, se defiende como puede. Sí, pero ¿qué pasó ahí tan grave? Algo grave pasó, ¿eh? Escuchá que te voy a leer lo que me dice una fuente de ESPN, o sea, es la otra campana, de ahí adentro. Me dice, Fantino está enojado porque lo fueron corriendo de la grilla. Dice, lo mandaron a las 12.30. Y con Clos y Viñolo son las figuras de ESPN. Como ellos son las figuras, les tira a ellos para enojar a los jefes. Esto fue la primera vez que les tiró. Los enojó tanto que quedó fuera ahora, Fantino. Después otra cosa que me dicen es... Cerrame con esto. Mañana no, el lunes vamos a seguir hablando. Bueno, vale. Vamos bien. A ver. Cerrame, cerrame. No, pero no te voy a contar así. Cerrame. Lo que Fantino sabía y decía es que los otros dos tienen privilegios. Clos y Viñolo, por ejemplo, van al Mundial. Una cosa que él no lo mandaba a ESPN a él. Y Viñolo se la pasa viajando por Europa, haciéndole notas a los jugadores de la selección. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dicen ellos? No contestaron, Rabia. Sería genial escuchar. Bueno, el lunes vamos a seguir hablando de esto. Ah, y voy a presentar a una nena hermosa, Brisa Ramírez. Brisa, ¿qué edad tenés? Hola, muy buenas tardes, buenos días. Hola, mamita. Hola, mamita. Mira, todo es un brillo lo tuyo. Todo brillo. ¿Qué edad tenés? ¿Cuántos años? 15 años tengo. ¿Cuántos años? 15 años. Y esa voz. Esa voz. No. Y con esta voz, imaginate que cae un poquito más adelante. Sí, por favor. ¿Qué carrerón tenés con 15 años? Muchas gracias. ¿Estás chiquitita? ¿Qué cantás? Yo canto cumbia, canto cumbia. Desde muy chiquita debes cantar. Y mirá, yo empecé a los 8, casi 9 años, así que estamos ahí. Ya tenés escenario. Exactamente. Tacos gastados por un escenario. De la mano del señor Lucas Rojas Producción, agradecerte de corazón de poder estar acá. Es un honor poder estar. ¿Dónde te presentás? A ver. Este lunes me presento en Pinar de Rocha. Vamos a estar en el aniversario ahí con toda mi banda. También vamos a estar compartiendo escenario con damas gratis ahí. Así que nada, muy contentos de poder participar esa noche. Qué bien, qué carrera, nena, tan chiquitita. Muchísimas gracias. ¿Y ahora qué me vas a cantar? ¿Qué nos vas a cantar? Vamos a hacer un clásico. Más vale que bailen todos. Acá los quiero ver bailar. La producción también tiene que bailar. Yo la quiero ya, no, póstame. Y llamando. A ver, ¿qué? Se titula No es mi despedida. Y cuando quieras. Vamos. Vamos. Te queremos escuchar. Gracias. Y ahora sí, con las palmitas. Bien, arriba, arriba, arriba en el estudio. Dice así. Vamos. Brisa Ramírez. De mi barrio. Para vos. Para toda mi familia. De la mano del señor Lucas Rojas Producciones. Se titula No es mi despedida. Para todos ustedes. Con mucho amor y con mucho respeto. Para mi mamá, para mis hermanos. Vamos. Para mis músicos ahí. Dice así. Vamos. Vamos. Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme. No llores, por favor, no llores, porque vas a matarme. No pienses que voy a dejarte. No es mi despedida. Una pausa en nuestras vidas. Un silencio entre tú y yo. Recuérdame cada momento, porque estaré contigo. No habrá distancia que te aleje, porque estarás conmigo. Me llevo tu sonrisa a ti y tu mirada de rente. Desde ahora en adelante vivirás dentro de mí. Yo por ti volveré, tú por mí, espérame, te pido. Yo por ti volveré, tú por mí, espérame, no me olvides. Recuérdame cada momento, porque estaré contigo. No habrá distancia que te aleje, porque estarás conmigo. No habrá distancia que te aleje, porque estarás conmigo. Me llevo tu sonrisa a ti y tu mirada de rente. Desde ahora en adelante vivirás dentro de mí. Yo por ti volveré, tú por mí, espérame, no me olvides. Volveré, tú por mí, espérame, no me olvides.